Hola a todos, soy Daniela Gamboni y bienvenidos al gran debate Bitcoin frente al oro en Stansberry Research entre Michael Saylor y Frank Yustra. Es un honor para mí moderar este evento histórico. En el rincón de Bitcoin tenemos a Michael Saylor, él es el director de MicroStrategy y se ha convertido en el abanderado de la comunidad. Después de hacer un movimiento audaz y convertirse en el primer director general de una empresa que cotiza en bolsa en convertir una parte de las reservas de efectivo de su empresa en la criptomoneda. Ha dicho públicamente que su misión con este debate es convencer a su oponente Frank Yustra que venda su oro y compre Bitcoin. En el lado del oro tenemos a Frank Yustra. Al principio de su carrera Frank transformó Jorton Securities en una potencia mundial de las finanzas mineras y estuvo detrás de la creación de algunas de las principales empresas mineras del mundo. Muchos consideran a Frank un hombre del renacimiento moderno ya que fundó Lionsgate Entertainment, Modern Farmer, Dominica Fiore y una larga lista de otras empresas. En la actualidad dedica la mayor parte de su tiempo a su labor filantrópica y recientemente ha lanzado el movimiento de un millón de jardines junto a Kimball Musk. Frank ha declarado públicamente que venía a este debate con una mente abierta, pero quería desafiar a Michael en las declaraciones que ha hecho sobre el oro y Bitcoin. Hoy Michael y Frank se enfrentan en el que quizás sea el debate más importante que se haya celebrado sobre este tema, el oro frente a Bitcoin. Los avispones cibernéticos argumentan que Bitcoin representa una poderosa red digital que prosperará, una cuasi acción tecnológica sin beneficios ni copagos, pero con una seguridad y distribución casi perfectas. Los inversores del oro, por otro lado, dicen que el oro es el almacén de valor definitivo y atemporal, que es un activo al que el sistema financiero recurrirá una y otra vez cada vez que haya una tormenta. Pero voy a dejar que los exponentes batallen por esto. Ahora voy a repasar el formato y las reglas básicas. Este debate cubrirá seis temas junto a una declaración de apertura y una de cierre de cada debatiente. Cada uno tendrá cinco minutos por tema, excepto para el cierre, donde tendrán seis minutos cada uno. Una vez que se hayan expuesto sus puntos en los cinco minutos, la otra parte tendrá una refutación de un minuto. Yo actuaré como moderador y, por lo tanto, no habrá preguntas de seguimiento por mi parte, sino que pasaremos al siguiente tema. Muy bien, bienvenidos. Frank Yustra se une a nosotros desde Los Ángeles y tenemos a Michael Saylor en Miami. Señores, he estado esperando ansiosamente este día, así que bienvenidos. Bienvenido Frank, bienvenido Michael. Gracias, es genial estar aquí. Gracias por recibirnos. Genial, así que, como dije en la apertura, vamos a empezar con las declaraciones de apertura. Tendrán cinco minutos cada uno. Decidimos el debate por adelantado y Michael lo iniciará para nosotros. Serán cinco minutos de tiempo ininterrumpido. Por favor, considérenlo como un lienzo en blanco para exponer los argumentos que deseen durante este debate. Michael, por favor, inicia el debate. Gracias, Daniela. Así que el debate es Bitcoin versus oro. Creo que todos los poseedores de oro y todos los poseedores de Bitcoin están de acuerdo en los principios del dinero duro y el verdadero debate es cuál es el mejor sistema monetario para perseguir los ideales del dinero duro. Por lo tanto, creo que empezaremos con algunas ideas básicas. En primer lugar, la civilización humana se levanta a través de la canalización de la energía. Inventamos el fuego, que es la captura de la energía química. Luego construimos nuestras ciudades junto a los ríos. Estábamos capturando el agua y estábamos canalizando la energía gravitacional. Los acueductos fueron críticos para la civilización romana. Cuando comprimimos el aire en un bote, estamos canalizando presión. Sistemas eléctricos y baterías están canalizando energía. Los láseres canalizan fotones. Si queremos mejorar la condición humana, tenemos que ser capaces de capturar, almacenar y canalizar esa energía. El dinero es energía. El dinero es un almacén de valor y también es una tecnología que nos permite intercambiar esa energía en el tiempo y el espacio. Así que si miramos la historia del dinero, hemos pasado del dinero mercancía a la acuñación de esas mercancías, a los billetes que representan ese dinero, a la moneda fiduciaria. Y ahora tenemos la criptografía como base del dinero. Ahora bien, a veces los defensores dicen que el oro es el dinero ideal. Bueno, realmente el dinero ideal, si Dios bajara y él o ella agitara su mano y creara el dinero ideal, estaría basado en los principios contables modernos de Luca Pacioli, de la contabilidad de doble entrada. Y si tuvieras un poder divino y pudieras implementar un libro de contabilidad de doble entrada como el que introdujo Pacioli en 1494, podrías establecer 21 millones de unidades que son infinitamente subdivisibles, trillones y trillones de veces cada una. Podrías mantener eso en el espacio mágico y entonces podrías liquidar los intercambios de todo el mundo instantáneamente en todas partes de la Tierra, en todo el universo, de una manera justa y equitativa. Eso sería un buen dinero. Podríamos llamar a eso la moneda de Dios. Y la moneda de Dios es como transacciones instantáneas perfectas sin perder ninguna información. Bueno, la siguiente mejor cosa que hemos inventado como humanos es Bitcoin. Bitcoin es el sistema monetario más eficiente que hemos implementado con éxito. Tiene 21 cuatrillones de satosis, 350.000 transacciones al día, cuesta alrededor de 10 puntos básicos de la red monetaria liquidar esas transacciones y asegurar la red y almacenar el valor y proporciona seguridad a todo el mundo en la red, efectivamente, de forma gratuita después de esas tasas de transacción. Bitcoin es la fuerza más disruptiva de este siglo. En 12 años creció hasta un billón de dólares en valor monetario. Eso supera a Google, a Facebook, a Amazon, a Apple y similares. Es el mercado enviándonos un mensaje. Es el siguiente capítulo de la ola móvil. Digitalizamos nuestras fotos, digitalizamos nuestros vídeos y ahora vamos a digitalizar nuestro dinero y nuestra divisa. Y los activos van a fluir a miles de millones de personas. El dinero está colapsando. Tenemos un problema de inflación masiva. Estamos perdiendo el 1% de nuestro valor y divisas cada mes. La humanidad, sin un dinero fuerte y efectivo, es como un diabético tipo 1 sin insulina. No puedes almacenar energía. No puedes crear grasa. Vas a sufrir hambre hasta la muerte. Sin entregar un dinero eficiente a la raza humana, todo el mundo se va a congelar económicamente o a morir de hambre. La violencia y la miseria van a seguir. El oro no es la solución. No es práctico distribuir oro en pequeñas cantidades a 5.000 millones de personas. Bitcoin es una solución. Se está extendiendo a más del 200% al año. Estamos añadiendo 3 millones de usuarios a la semana. Se está acelerando. Si quisieras dar conocimiento, música y dinero al mundo en el siglo XIX, lo harías con libros, pianos y oro. Ahora son antigüedades para la élite. En el siglo XXI vas a usar la plataforma de Internet en Bitcoin y vas a proporcionar e-books y Google y YouTube. Vas a proporcionar Apple Music y Amazon Music y Spotify a todo el mundo. Y vas a proporcionar Bitcoin como un activo para todo el mundo. El oro solía ser la mejor solución. Ya no lo es. Ha llegado el momento de pasar la antorcha del oro al Bitcoin. Bitcoin es el primer sistema monetario eficiente de la humanidad. Es tan profundo como nuestras redes ferroviarias, nuestras redes de carreteras, nuestras redes eléctricas, nuestras redes telefónicas e Internet. Bitcoin puede y entregará las virtudes del dinero fuerte que los idealistas del oro han esperado durante mucho tiempo. Michael, gracias por tus declaraciones de apertura. Ahora pasaremos a Frank Kustra con sus comentarios de apertura. Por favor, cinco minutos. Gracias, Daniela. Gracias a Michael por aceptar este debate y enhorabuena por tu posición sobre Bitcoin. Lo has hecho muy bien y estoy deseando explorar los hechos. Bien, como he dicho varias veces recientemente, no tengo un problema con Bitcoin. Creo que está aquí para quedarse de alguna manera, con algún valor, para algún propósito. Todavía no estoy seguro de cuál es ese propósito, pero tengo bastantes problemas con la forma en que tú y otros han hecho ciertas afirmaciones sobre Bitcoin y quiero señalar los riesgos que existen, pero que nunca se abordan y quiero defender algunas de las declaraciones que has hecho sobre el oro y al hacer todo eso espero establecer una distinción entre lo que es Bitcoin, lo que no es, lo que tal vez aspira a ser. Y entender esa distinción, que es muy importante porque necesitas evaluar esa distinción para evaluar su perfil de riesgo y, por lo tanto, donde encaja en una determinada cartera de inversión. Creo que nuestros espectadores merecen conocer ese riesgo y necesitan saber cómo se produce esa distinción entre el oro y el Bitcoin. ¿Sabes? No creo que el Bitcoin sea un valor refugio todavía. Creo que es muy probable que nunca lo sea. Creo que puede aspirar a serlo, pero aspirar a ser algo no lo convierte en ello. Ya sabes, a veces yo bailo en el salón en ropa interior y eso no me convierte en Madonna. En cuanto a tus afirmaciones sobre el oro, no estoy muy seguro de lo que intentas conseguir desprestigiando al oro. Es decir, tengo una teoría, y eres bienvenido a corregirme si crees que estoy equivocado, pero creo que estás tratando de crear una narrativa a favor de un precio más alto para el Bitcoin. Y para hacer eso, necesitas convencer a todo el mundo de que el oro no vale nada y que todo el valor que actualmente reside en el oro será transferido. Todos los 12 billones de dólares serán transferidos a Bitcoin. De esa manera, se puede justificar un precio de 500.000 dólares por Bitcoin o un precio de un millón. De lo contrario, ¿por qué alguien pagaría hoy 60.000 dólares sin eso objetivo en mente? No puedo ver ninguna otra forma en la que puedas hacer el tipo de afirmaciones que estás haciendo sobre hacia dónde va el precio de Bitcoin. Creo que es un enfoque muy inteligente y me quito el sombrero ante ti. Ha sido muy eficaz y en muchos sentidos creo que es triste, porque creo que los que creen en Bitcoin y los que creen en el oro están de acuerdo en el 90% de todo y nos separamos en ese último 10% de cuál es mejor. Creo que todo es parte de esa actitud binaria que existe en el discurso de América hoy en día. Ya sabes, estás en un lado o en el otro. No hay término medio. Pero yo lo veo como una estrategia, tu estrategia, donde lo que está en juego es una especie de hazlo o muere, una especie de juego de tronos per se. Pero la verdad es que solo estamos en la primera temporada y hay muchos riesgos por delante. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿seguirás vivo en la octava temporada? Y no creo que estés presentando los riesgos a los que se enfrenta Bitcoin para llegar allí y sobrevivir. Te gustaría fingir que esos riesgos no existen y los pasas por alto porque crees que estás en una carrera para ganar y creo que es un poco triste. Pero pretender que Bitcoin es un activo libre de riesgo es simplemente, creo que, ingenuo. Porque si no consigues absorber todo el valor del oro, ¿qué te queda? Te queda la esperanza de que venga alguien más tonto y pague un precio más alto. Creo que las amenazas son reales y creo que las mayores amenazas van a venir del gobierno y de los bancos centrales. La historia ha demostrado que los gobiernos llegan a extremos para proteger su monopolio sobre la divisa y no van a tolerar una moneda global descentralizada. Simplemente no va a suceder. Y especialmente si tenemos, por ejemplo, una crisis del dólar, que creo que todos podemos asumir que va a llegar en algún momento. Y sus afirmaciones de que Bitcoin es intocable, imparable, simplemente no son ciertas. Por cierto, no tienes que matar a Bitcoin con un golpe mortal. Puedes dañarlo gravemente o matarlo con múltiples cortes. Así que ha sido muy efectivo pretendiendo que no hay riesgos y creo que voy a pasar el resto de esta conversación señalando dónde existe el riesgo. Y creo que decirle a tus espectadores que Bitcoin se va a duplicar cada seis meses es... Lo encuentro bastante difícil. Así que cualquiera que sea el resultado de ello es cosa tuya. Pero tal vez me hagas cambiar de opinión. Así que empecemos. Muy bien. Fantásticos comentarios de apertura de ambos. Gracias por ello. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con nuestro primer tema. Se trata de las comparaciones de activos. Michael, voy a empezar contigo. Empecemos por aquí. Se ha dicho que un depósito de valor ideal tendría estos ocho atributos. Es durable, portátil, fungible, verificable, divisible, escaso. Tiene una historia establecida y es resistente a la censura. Así que mi pregunta es, cuando haces una comparación de activos entre Bitcoin y oro, ¿cómo lo expones para que Bitcoin sea el mejor activo? Tendrás cinco minutos de tiempo ininterrumpido y Frank tendrá una refutación de un minuto. Bien, si pensamos en los elementos que hacen avanzar la humanidad, si lo pensamos desde el punto de vista de un ingeniero, tienes piedra, tienes hierro, tienes hormigón, tienes acero, tienes aluminio, tienes silicio, no puedes construir un ordenador sin silicio, no puedes construir un escacielo sin acero, no vas a sobrevivir si no eliges el elemento adecuado. La criptografía es el acero de la economía financiera del siglo XXI. Un ingeniero diría que hay que elegir bien, hay una respuesta correcta, hay una respuesta incorrecta. Así pues, el oro es el elemento 79, es un metal ornamental ideal, es indestructible, maleable, es atractivo, nos encantan estas cosas. Es una gran joya, es un gran ornamento, pero no es un activo monetario perfecto, porque puedes inflar el oro, puedes confiscar el oro, es inmóvil, no es fácilmente divisible y puedes falsificarlo. Aparece en la economía de forma heterogénea. Muchos tipos de monedas de oro, muchos tipos diferentes de lingotes de oro, muchos tipos diferentes de joyas de oro y el propio oro papel, que a veces se negocia 100 a 1 frente al oro físico subyacente. Y no hay ningún protocolo de confianza para garantizar la integridad o la sincronización entre el oro papel y el oro real. Si lo comparamos con Bitcoin, Bitcoin no es solo un activo, es una red y un protocolo. La gente diría que es el primer instrumento al portador global autoliquidado en tiempo real. Es todo lo que has mencionado. Es descentralizado, permisionado, global, inmutable, escaso, auditable, transferible al instante, no es temporal, altamente divisible, prácticamente todo lo que el oro no puede hacer. El activo en sí es seguro y fácilmente divisible. Es deflacionario, la gente puede perder algo de Bitcoin, nunca van a sumar más de 21 millones. Puedes transferirlo por todo el planeta, es transparente, todo el mundo manejando un nodo y puedes autentificarlo instantáneamente desde un teléfono inteligente de 100 dólares. Eso lo convierte en el activo monetario perfeccionado de la raza humana. Nunca hemos tenido un activo tan limpio. Es oro sintético, sin los efectos del oro monetario. Ahora la red en sí es global, es abierta. Cualquiera puede ejecutar un nodo de seguridad o un nodo de validación en la red. Está empoderando a miles y miles de millones de personas. Es vital porque se está actualizando continuamente en la capa de software y la capa de hardware. Y es viral. Se está extendiendo a un ritmo acelerado. Las empresas, los países, los individuos, están adoptando esto y eso lo hace, como diría Nicolás Taleb, antifrágil. Cada vez es mejor. El protocolo es el tercer elemento del activo que hace que Bitcoin sea superior. ¿Y qué tiene de especial? Es un protocolo para sincronizar aplicaciones financieras con la integridad de Bitcoin como activo subyacente. Ha sido adoptado e integrado en Square. Fue integrado en Paypal. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que Bitcoin es más duro, es más inteligente, es más rápido y es más fuerte que el oro que vino antes que él. Más duro significa que el oro necesita una vida media de 30 años para que ganes un 2% más cada año. Bitcoin, una vida media de para siempre. Es efectivamente inmortal y está evolucionando orgánicamente. Simplemente va a ser mejor en 100 años de lo que es ahora. Es más inteligente porque las aplicaciones que se ejecutan en Bitcoin son impulsadas por software moderno, computadores modernos y servidores modernos. Son cada vez más inteligentes y más rápidos por la ley de Moore. Puedes hacer 100 millones de cálculos por segundo en todo el mundo a través de cientos de miles de servidores diferentes en las aplicaciones de Bitcoin. No puedes hacer eso con el oro. Es más rápido. Puedes hacer miles de millones de transacciones a la velocidad de la luz en estas aplicaciones y puedes ejecutarlas 24 7365. Es más fuerte. Se puede canalizar energía de alta frecuencia. Yo podría conceder 10.000 préstamos durante tres días, cada uno a través de un centenar de jurisdicciones entre 10.000 empresas diferentes y recuperarlos con una precisión similar a la de un láser. Así que, en resumen, Bitcoin es más que una red monetaria. Es una red de confianza que permite que millones de aplicaciones sirvan a miles de millones de personas y van a acelerar el comercio global en el siglo XXI. Y es fundamental para permitir operaciones seguras y eficientes en el ciberespacio. Por eso el activo es superior al oro. Gracias, Michael. Frank, ahora tendrás un minuto de refutación a este tema. Gracias, Michael. Sabes que es una gran tecnología y lo reconozco. Y no voy a discutir la tecnología y lo innovadora que es y todas las cosas que dices que hace. Pero hasta ahora no se han demostrado que esto vaya a ser eficaz como método de pago. Es demasiado lento, es demasiado volátil y no tiene historia. Así que no lo creo. No veo la forma en que va a ser un método de pago, por lo que la capacidad de transferir Bitcoin en todo el mundo a la velocidad de la luz. Como te gusta hablar es, ya sabes, ¿cuál es el punto si la única cosa que tienes para colgar del cuello es una reserva de valor? Lo que dices sobre el oro, el oro papel, el oro físico, es cierto. Yo prefiero el oro físico. Me mantengo alejado de los ETFs de oro por muchas razones. Me gusta que mi activo no tenga riesgo de contraparte, al igual que Bitcoin no los tiene. En cuanto a que afirmas que es seguro, te voy a rebatir eso. No creo que sea tan seguro como te gusta hacer creer, especialmente si se convierte en una amenaza. Gracias, Frank. Voy a formularte la pregunta ahora a ti, Frank. El mismo tema, la comparación de activos. Cuando usted hace comparaciones de activos entre el oro y Bitcoin, exponga el caso de por qué usted piensa que el oro gana aquí y bajo qué condiciones se desempeña mejor que el Bitcoin. Bien, escuchen. Voy a dar el anuncio de un minuto que todo el mundo ya ha escuchado. El oro es eterno y es casi indestructible. El oro que usted puede estar usando en su joyería hoy podría haber sido una pieza de joyería hace dos mil años. Ha estado profundamente entretejido en el tejido cultural de todo el mundo y en el sistema monetario global. Y si usted cree que está a punto de deshacerse del oro en lugares como la India y China, que son los mayores compradores del oro del mundo, donde está profundamente arregado en la cultura, creo que no sabe mucho acerca de India y China. Así que en términos de su estatus como dinero, escucha, estoy seguro de que si los Estados Unidos pudieran retroceder el reloj, probablemente eliminarían el oro debido a que los Estados Unidos se basan en su condición de tener la principal divisa de reserva y abusa de ese estado para lograr sus objetivos. Ya sabes, de nuevo, la impresión de montones y montones de dinero. No puedo ver cómo Bitcoin va a ser reconocido como dinero en todos los países del mundo en la forma que el oro es. Su estabilidad como depósito de valor es vital para la gestión de las monedas de reserva de reserva de los bancos centrales y es visto como una protección contra otras monedas fiduciarias. Los bancos centrales poseen 33.000 toneladas de oro, lo que supone el 20% de todo el oro jamás extraído y lo compran furiosamente año tras año. Y hay una razón para ello y no puedo decir lo mismo de Bitcoin. No está en el balance de ninguno de los bancos centrales. Es extremadamente improbable que alguna vez lo sea. Y creo que Bitcoin es un objetivo mucho más fácil que el oro si se convierte en una amenaza. Los bancos centrales nunca van a destruir el oro. Sería como dispararse en el pie. No tienen ninguna lealtad al Bitcoin, así que pueden ir tras él y el oro. Pues ya sabes. Uno de los otros conceptos erróneos, y creo que la gente se confunde con la comparación del Bitcoin, es que el oro no está diseñado para dispararse por las nubes, como alguna tecnología encantadora. Está diseñado como una reserva de valor contra la inflación, la evaluación de las monedas y las fuertes caídas de la renta variable. Bitcoin nunca ha sido probado, una y otra vez a lo largo de la historia. Bitcoin nunca ha sido probado especialmente en una crisis financiera, porque Bitcoin fue introducido después de la crisis de 2008. Mientras tanto, el oro se ha duplicado desde entonces. El oro se beneficia en tiempos de crisis y en ciertos tiempos de expansión económica debido a su doble propósito en uso, en joyería e industria. Si Dios no lo quiere, ¿alguna vez hubiera una guerra? Preferiría tener mi dinero almacenado en oro, que va a estar a salvo de ataques cibernéticos, tanto en Internet como en las redes eléctricas. Ahora bien, para ser justos, creo que también, en cualquier momento que haya una crisis monetaria, y esto es lo que temo, la gente siempre huirá al oro. Sucede siempre. Pero para ser justos, creo que es bueno señalar que los bancos centrales tratan de manipular. En mi opinión, tratan de manipular y manejar el precio del oro, porque el precio del oro es, en cierto sentido, el canario de la mina de carbón en cuanto a la salud física de una nación. Así que cualquier pico en el precio del oro, si los bancos centrales trataran de manejar eso, pero nunca van a tratar de matar su valor, porque de nuevo se estarían disparando en el pie. No lo hacen, es un mal necesario. Solo en los Estados Unidos el 77% de sus reservas, las reservas extranjeras, están en oro. Eso es el 4% de todo el oro del mundo. Y China solo tiene declarado el 3%, pero de nuevo, son los mayores productores de oro en el mundo y los mayores importadores de oro en el mundo. Y están acumulando a un ritmo muy rápido y nadie cree realmente que lo que han declarado es realmente lo que poseen. Salen cada par de años y sorprenden al mercado con el aumento de sus reservas de oro. Pero aquí está la cuestión en respecto al dólar estadounidense. Tengo un enorme problema con el enfoque de Michael para promover el Bitcoin, porque él trata de ambas maneras. Por un lado, es hacer a que la gente entre en pánico y compre Bitcoin como una protección contra este increíble crecimiento del dinero M2 que él calcula en un 20% al año, y creciendo para siempre un 20% al año. Si él tiene razón, y no estoy en desacuerdo con que esa es la dirección que el dólar está tomando en términos de crecimiento del dinero, eso crearía graves problemas para el dólar en Estados Unidos. Obviamente devaluaría el dólar con el tiempo porque traería mucha inflación. Y así, por otro lado, él afirma que Bitcoin no es una amenaza para el dólar estadounidense. Y creo que en ese sentido él está hablando por ambos lados de su boca, y solo puedo asumir que la razón es que no quiere llamar la ira o la atención del gobierno de Estados Unidos. Porque es más fácil ir contra el oro, las autoridades nunca van a salir en defensa del oro, y en realidad, en cierto modo, puede estar haciéndoles un favor al desperdiciar el oro, pero de nuevo, no puede tener las dos cosas. No puede hacer esa afirmación de que Bitcoin va a ir a la luna y absorber todo el valor de cada clase de activos de Estados Unidos y no ser una amenaza para el dólar. Y creo que, probablemente, llega un poco tarde, porque ahora estaré en el radar de muchos de los fabricantes, muchos de los expertos, y están hablando de la amenaza al dólar de Estados Unidos por Bitcoin. Y va a ser monitoreado muy de cerca a medida que el valor del activo sube de precio. Ya sabes, los defensores de Bitcoin, lo siento, escucha, hay mucho que decir sobre la forma en que Bitcoin está siendo presentado como una moneda descentralizada, pero es idealista pensar que el gobierno va a permitir ese tipo de anarquía. Ya sabes que soy un amante de la historia y la política, estoy profundamente inmerso en la geopolítica y vengo de la escuela del pensamiento maquiavélico, cuando se trata de política y el poder. Soy realista y puede que quieras que las cosas sean de una manera determinada, pero tienes que ver las formas en las que realmente son. Y el anarquismo nunca ha funcionado a lo largo de la historia, y solo tiene que mirar. ¿Vale? Mucho más que... ¿Vale? Tengo muchísimo más que decir. Ya entrarás en materia, pero tengo que darle permiso a Michael, porque has dicho un montón de afirmaciones importantes, y tengo que darle a Michael su refutación de un minuto. Así que, Michael, por favor. Bueno, Frank dice que Bitcoin no es un método de red de pago eficaz, pero el punto realmente es que Paypal, Square y Venmo están proporcionando mil millones de transacciones a la velocidad de la luz en la parte superior de la red Bitcoin. Así que los sistemas de pagos van a venir de la capa de aplicaciones, la capa 2 o la red Lightning. Frank dice que no es tan seguro como creo. Bueno, creo que las claves criptográficas, guardar las claves de una criptomoneda, es el mayor derecho de propiedad que la raza humana ha inventado hasta la fecha. No podemos tener un derecho de propiedad más fuerte que el de tener 100 millones de dólares con las claves de las contraseñas en la cabeza, o claves multifirma. Todo lo demás es un derecho de propiedad más débil. Creo que la forma en que el mundo lo adoptará, todos van a tener una selección de divisas y activos en su billetera móvil. Y van a ser las 10 monedas principales. El dólar será la moneda reina y la van a usar como medio de intercambio y pago instantáneo en la red. Y entonces serán activos fuertes. El más fuerte será Bitcoin. La gente tendrá otros activos y Bitcoin no tiene que ser una moneda para tener éxito en el mundo. Mientras haya países exitosos mantendrán su divisa. Creo que los perdedores serán los activos débiles y las monedas débiles. Y esto no es una guerra de divisas con Bitcoin. Es una guerra de activos. Y por eso considerar si quiero poner mi dinero en oro o Bitcoin es apropiado. Gracias Michael. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que son los factores de riesgo. Frank, voy a empezar contigo. En diciembre, JP Morgan publicó un informe en el que apuntaba al fideicomiso de Bitcoin, Grayscale, en el que vio entradas de dinero de casi 2 millones en comparación con las salidas de 7 millones para los ETF respaldados por oro. Esto fue para el periodo de octubre a diciembre de 2020. JP Morgan predice que la tendencia continuará con el oro sufriendo a manos del Bitcoin. Mi pregunta es la siguiente. Si los cálculos de JP Morgan son correctos, sugieren que Bitcoin solo representará el 0.18% de los activos de las empresas familiares, en comparación con el 3.8% de los ETFs del oro. Por lo que inclinar la aguja del oro a Bitcoin implicaría la transferencia de miles de millones de dólares. ¿Cómo se puede argumentar contra este riesgo? Y tienes cinco minutos. Bueno, está bien, es fácil. En primer lugar, yo no voy a tener que hablar rápido aquí, pero creo que no escuché lo de Wall Street. Nadie en Wall Street tiene nada que decir. A menudo se equivocan más que aciertan, pero suponiendo que el Bitcoin va a seguir siendo acumulado al mismo ritmo que antes, y cuantificar eso a lo largo de un periodo de unos pocos meses, usted también podría estar lanzando dardos, y eso es simplemente hacer que ese tipo de suposición no tenga ningún sentido. Creo que evaluar y cuantificar el riesgo es el mayor problema a lo que se enfrenta a Bitcoin. Ya lo he dicho antes, y es algo que a Michael le gusta eludir, o pasar por alto. No cree que sea necesario preocuparse por esos riesgos, desechándolos como eventos de cisne negro que nunca ocurrirán. Pero estos riesgos son reales y son predecibles, no son impredecibles y deberían tener en cuenta antes de comprar Bitcoin. Y de nuevo, no creo que deba impedir que la gente compre Bitcoin, pero tienen que esperar un poco ese riesgo, y como he dicho, el mayor riesgo vendrá de los bancos centrales y los gobiernos cuando, y solo si, Bitcoin llega a ser lo suficientemente grande y popular como para ser percibido como una amenaza para las divisas, y en especial para el dólar estadounidense. Trabajarán muy duro, y esto se ha demostrado a lo largo de la historia, para tratar de aplastar esta oportunidad o dañarla severamente. Los gobiernos necesitan controlar su divisa y necesitan tener ese monopolio. Simplemente no lo veo, porque necesitan manejar tanto su política fiscal como monetaria, y para hacer eso tienen que controlar su divisa. Así que, te guste o no, así funciona, y creo que también necesitan controlar los impuestos, y eso es tanto la fiscalidad directa como la indirecta, y los impuestos por la inflación, que es su método preferido actual. Significa que pueden monetizar toda esa tremenda cantidad de deuda que están produciendo, y usted, el consumidor, está pagando el impuesto a través de la inflación. En realidad, Michael cree, y aquí está la pregunta, en realidad él cree que el gobierno va a quedarse quieto y permitir que Bitcoin consuma todo el valor del oro, y también ha sugerido todo el valor del mercado de bonos. Simplemente no sé en qué universo él piensa que los gobiernos permitirán que eso suceda. Creo que es una pura locura. Solo tienes que preguntarte esto cada vez que veas ese tipo de movimiento. ¿Qué sucede cuando los intereses de los poderosos con la ley de su lado se enfrentan a los anarquistas? Y en este caso, los anarquistas son el Bitcoin. No veo cómo van a dejar que eso ocurra. Y de nuevo, no necesitan asestarle a Bitcoin un golpe mortal. Pueden hacerlo con múltiples cortes, y puede que no eliminen a Bitcoin, pero seguro que cambiará su propuesta de inversión y, por tanto, su rendimiento. Y los ataques pueden venir de cualquier forma. Creo que lo más fácil es la legislación. Simplemente prohibiendo Bitcoin, convirtiéndolo en un contrabando o hacer ilegal que los exchanges de Bitcoin acepten fiat por Bitcoin. Acabaría con todas las compras institucionales, los inversores más sofisticados, y llevaría a Bitcoin a la clandestinidad. Y, ciertamente, le quitarían mucho aire al precio de Bitcoin. Si se prohibiera y el FBI solicitar a los registros de los exchanges, estos se lo entregarían. Todos los exchanges están atados a todos los puntos de conexión, y los intercambios están atados al sistema del dólar estadounidense. Así que es muy difícil escapar al rastreo o a la vigilancia. ¿Quién va a correr el riesgo? Si hay un tiempo de prisión. Si hay pena por dejar rastro en su ordenador. Simplemente no veo por qué alguien correría ese riesgo. Así que ese es un enfoque. El otro es más directo, ya sabes. Pueden hackearlo, y sé que ciertamente puedan hacer un hackeo sostenido en las pasarelas de entrada y de salida en el comercio de Bitcoin. Si piensas en ello, si la red de defensa de los Estados Unidos puede ser hackeada con puertas traseras, puertas traseras secretas construidas en el hardware, ¿quién puede decir que no pueda suceder con Bitcoin? Y creo de nuevo que le tienes que tomar esos riesgos en consideración, que son reales y existen. Ahora, he escuchado que el argumento y he escuchado el argumento y el argumento de toda la gente de Bitcoin es que, oh sí, hay un puñado de senadores que son amigables con Bitcoin y van a proporcionar cobertura a los inversores de Bitcoin. ¿Sabes? Eso va a importar tanto como ese puñado de políticos que están impulsando la propuesta de legislación para convertir el oro y la plata en dinero con el fin de evitar los impuestos. Eso nunca va a suceder tampoco. Simplemente no. No entiendo cómo van a dejar que eso suceda. Y siempre suele excusarse el gobierno en que las necesidades de muchos superan a las necesidades de unos pocos. Así que no creo que vayas a conseguir el tipo de protección que esperas y los gobiernos utilizarán cualquier excusa sabiendo que la verdadera razón va a ser proteger su monopolio sobre la divisa y mantener su capacidad de ejecutar la política monetaria y fiscal. Pero van a utilizar otras excusas si quieren ir tras Bitcoin. El crimen, la protección del consumidor, el medio ambiente, ya sabes que pueden decir que el Bitcoin produce más emisiones de CO2 que mil millones de coches. El blanqueo de dinero, la frase comodín y la seguridad nacional. Y si pueden utilizar la seguridad nacional como para renegociar los ideales del comercio bilateral, no creo que no puedan utilizarlos si Bitcoin se convierte en una amenaza para la divisa. Los bancos centrales, de nuevo, seguido por la regla del oro, ellos son los dueños del oro. Ellos hacen que la regulación, ellos tienen siete trillones de dólares en oro. Ellos no van a permitir que otra clase de activo sea un depósito de valor que absorba ese valor. Eso simplemente no va a suceder. Gracias, Frank. Finalizando comentarios, por favor. Bueno, creo que tengo otros puntos con respecto a los países y bancos centrales que crean sus propias monedas digitales. Todo el mundo está fijándose en China, que es la más avanzada, y no van a creer en la competencia. Y si Bitcoin se hace lo suficientemente grande y gana por él, lo eliminarán. Y así es como funciona el mundo. Gracias, Frank. Michael, ahora tendrás tu minuto de refutación a eso. Los bancos centrales no poseen ni un Bitcoin. Tan pronto como un país empieza a comprar Bitcoin para su banco central, el precio se va a disparar. Primer punto. En segundo lugar, el dólar va a ser el gran ganador de la propagación de Bitcoin. 5.000 millones de personas van a tener un monedero móvil en su teléfono. Van a tener una red monetaria corriendo en los raíles del Lightning o que se ejecuta en un canal de pagos que cumple con las regulaciones. Vamos a tener el dólar estadounidense, podría estar el euro. Los grandes perdedores van a ser los últimos 50 países. Van a perder sus privilegios monetarios. Todas las economías en colapso en África, América del Sur y Asia no mantendrán sus monedas. La gente se pasará al dólar. El Bitcoin es fundamental para la supremacía de la tecnología estadounidense y la supremacía del dólar. Y un día 5.000 millones de personas utilizarán el dólar como divisa. No creo que el gobierno vaya a luchar contra ello. Creo que el gobierno va a abrazarlo. Y ¿se quedará el gobierno sin hacer nada y dejará que Bitcoin acapare la cuota de capital del oro? ¿Y parte del mercado de bonos? Bueno, ellos permitieron el crecimiento de Vanguard 500, el SP500 y los ETFs, y los fondos mutuos de bonos y los ETFs de oro. Creo que mientras los activos se asienten en los bancos y custodios regulados, no tendrán problema con las compañías de seguros y que los inversores inviertan en Bitcoin en lugar de en el fondo del índice SP500. Por último, habrá un retroceso político. Bueno, hay de 2 a 3 millones de personas a la semana que están comprando Bitcoin en todo el mundo. Coinbase añade un millón a la semana en el primer trimestre solo en su plataforma. Bitcoin es el activo de inversión más popular en la historia del mundo. Es el activo más popular en el mundo. Se está extendiendo como un incendio. A finales de este año, más de la mitad de los votantes de Estados Unidos van a poseerlo. Creo que será políticamente popular. Gracias, Michael. Tendrás la oportunidad de hablar más sobre esto porque me estoy ciñendo a este tema. Acerca de los riesgos, el cofundador de PayPal, Peter Thieff, ha dicho que Bitcoin podría ser utilizado como un arma financiera contra los Estados Unidos y que amenaza, ya sabes, el dinero fiduciario, pero especialmente amenaza al dólar estadounidense. Así que, si es una amenaza real, ¿por qué no es concebible que la Fed y otros bancos centrales detengan a Bitcoin? Tienes cinco minutos para continuar con tu punto. Creo que los comentarios de Peter Thiel fueron malinterpretados. Lo que estaba diciendo es que va a ser la capa base para la economía de tecnología financiera del siglo XXI. El vicegobernador del Banco Central de China acaba de aceptarlo como un activo, no como una divisa, y ha dicho que, bajo los regímenes regulatorios adecuados, sería apropiado para un inversor poseer Bitcoin. Así que creo que el sentimiento está evolucionando entre los principales políticos. Los factores de riesgo. Aquí está mi pensamiento sobre los factores de riesgo. El oro invita a la violencia. Alejandro Magno, ya sabes que galopó por todo el mundo para apoderarse del oro. Libia cuenta la historia de mil asedios romanos para robar el oro. César saqueó a los galos para tomar su oro. Kublai Khan se apoderó del oro. Pizarro se apoderó del oro de los incas. Cortés se apoderó del oro de los aztecas. Carlos I se apoderó del oro de los nobles británicos. La depresión se apoderó del oro de los franceses en 1871 y en la primera guerra mundial todo el mundo incautó el oro. Lenin se apoderó del oro de la iglesia en 1922. Roosevelt se apoderó del oro de todos en 1933. Stalin se apoderó del oro de los españoles en 1936. Churchill se apoderó del oro de todos en 1940 al inicio de la guerra. En Bretton Woods los Estados Unidos se apoderaron del oro del mundo y luego, ya sabes, lo tomaron como rehén y luego Nixon mató a todos los rehenes en 1971. El oro siempre es incautado. El problema es que no puedes asegurar el oro. El costo para asegurarlo sube con el número de nodos o cajas de oro. El valor del oro en efectivo está regulado. Tienes que asegurarlo con armas, gente, acero, hormigón, carbón... No escala. Si quieres hacer una prueba de estrés, hazte la siguiente pregunta. Cuando le dé esto a 5.000 millones de personas, ¿cuánto me va a costar? Los costes de transporte del oro no escalan porque cuantas más transacciones, más cuestan las transacciones, más publicaciones, ya sabes, conlleva más coste, más regulación y necesitas armas, personas, vehículos y carbono. Es demasiado caro para la mayoría de las transacciones. La auditoría del oro no escalará porque cuantos más nodos, más transacciones, más valor, más coste y los reguladores se involucran. Es muy intensivo en personal, es infrecuente, lento, es poco fiable, es un factor de riesgo. La seguridad, el transporte y la auditoría del oro están regulados por todas las jurisdicciones nodales. Son corruptibles, no son competitivos, son anticuados, son elitistas, son ineficaces y están fuera de alcance del 99,9% de la población. Las aplicaciones del oro, lo que llamamos oro-papel, no tienen ningún protocolo técnico con integridad, por lo que están corrompidas por la regulación de las hipotecas y la inflación. La seguridad, el transporte y la auditoría de bitcóin son efectivamente libres, son efectivos, no están regulados, son igualitarios, todos tienen los mismos derechos. Una persona con 100 dólares en bitcóin tiene la misma seguridad que alguien con mil millones de dólares en bitcóin. Hay competencia en la mejora continua de los servicios, están descentralizados, los nodos de seguridad están descentralizados y protegen los intereses de los holders de la violencia local. La regulación local y la corrupción local. Es un minero de bitcóin en Islandia, o en el Polo Norte, o en Siberia, o en China, el que protege los intereses de alguien en Manhattan o en Ontario. Es una cosa maravillosa. La naturaleza física e indestructible del oro invitan a los malhechores a matarte y a quitarte tu propiedad. Bitcóin almacena de forma segura tu propiedad en el ciberespacio, donde no puede ser confiscada por la fuerza y eso fomenta las negociaciones pacíficas en lugar de la coerción. Gracias, Michael. Frank, ahora tendrás un minuto de refutación al respecto. Sí, tienes razón. Sabes que ha habido muchas guerras, mucha sangre y tesorería gastada en proteger el oro a lo largo de los siglos. Y es por eso que usted sabe que está confirmando mi postura en que el oro tiene un valor real. La gente ha luchado muy duro por él. Y no están por la labor de renunciar a él fácilmente. No estoy seguro de que eso tenga sentido. De nuevo, prefiero el oro físico. Tú sigues volviendo al oro en papel. Estoy de acuerdo en algunos aspectos sobre el oro en papel, pero no creo que esos problemas se apliquen al oro físico. El coste de asegurarlo, pero lo escucha. De nuevo, no estás aceptando el hecho de que si Bitcoin alcanza el valor del oro como estás sugiriendo, es un pato sentado. Estás sentado a la intemperie y puede ser fácilmente atacado. Prefiero tener mi dinero en la seguridad de mi oro en una caja de depósito que a la intemperie, donde una vez, que es una amenaza para la divisa, y no se puede negar que no va a ser una amenaza. Cuando dices que el dólar estadounidense se va a beneficiar de esto, no sé cómo puedes decir eso cuando estás hablando de un crecimiento monetario del 20% cada año. Ahora y para siempre. Así es como se destruye una moneda. El dólar estadounidense no se va a beneficiar de esto. Y Bitcoin no va a... Si Bitcoin pretende ser la solución, lo van a matar. Es así de simple. Gracias, Frank. Gracias por tu refutación. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema, que es el rendimiento histórico. Michael, empezaré contigo. Bitcoin se está apreciando un 200% al año y has dicho que no podemos esperar que se expanda más rápido. Así que una de las mayores fortalezas de Bitcoin es claramente su rendimiento de precios. Por eso no podría estar presentando su riesgo más grande. Cuanto más alto se pone Bitcoin, más se dispara el comercio del miedo a quedarse fuera. Si este comportamiento de toma de riesgos continúa, no está causando un riesgo en sí mismo, ya que el precio puede estar basado puramente en la especulación, tienes cinco minutos para este tema. Bueno, creo que Bitcoin se está volviendo mucho menos arriesgado. Y voy a empezar con una revisión de la historia aquí. En el último año, Bitcoin ha subido un 693% frente al 4,66% del oro. Ha tenido un ratio de rentabilidad del 4,7% frente al 0,43% del oro. A lo largo de cinco años, un dólar invertido en oro rentaría un dólar con 33. Un dólar invertido en Bitcoin te da 132 dólares por un Bitcoin. Si realmente eliges el oro en lugar del Bitcoin, pierdes el 99% de tu riqueza. Es devastador. A lo largo de una década, el Bitcoin está rindiendo un 190% de media cada año frente al 1,65% del oro. De nuevo, los ratios pico hasta cuatro veces más. Tomemos un siglo. Bueno, la gente sabe que el oro costaba 20 dólares la onza y ahora está a 1.700 dólares la onza. Y por tanto, se podría decir, bien, ha subido casi como un factor de 80 o 90. Pero cuando realmente se ajusta el riesgo, te das cuenta de que no hay nadie que realmente obtuvo ese retorno en el transcurso del siglo. El 95% del oro fue confiscado en los últimos 100 años. Así que tal vez, teóricamente, el gobierno de los Estados Unidos podría haber obtenido esa ganancia. Pero todo el mundo en Rusia, China, todos los países de Europa, todo el mundo en América del Sur y Asia, todos perdieron su oro. Así que, si haces un cálculo ajustado al riesgo, encuentras que inviertes un dólar que debería valer 100 dólares, pero lo perdiste, no todo. El 95% de las veces tienes 5 dólares y así el rendimiento real ajustado al riesgo durante un siglo es del 1,5% anual. No es mejor que la última década. Es devastador. En un milenio, el oro, ¿sabes? Hace 2.000 años el oro era como el 80% del dinero. El oro era el dinero y luego bajó del 80% al 40%. Ya sabes. Y en la Edad Media, en el momento en que llegamos a 1940, es el 40% y luego el 30% y luego el 20%. Y hoy, el valor monetario del oro es tal vez 5 billones. La mitad de la oferta del oro y la reserva total de valor en la economía es de 250 billones. Si divides 5 billones y 250 billones, hoy, el oro es el 2% de todo el dinero. Durante ese periodo de tiempo vino con miles, sino millones de masacres y confiscaciones. La gente habla de que Bitcoin es volátil, pero en el año en que Bitcoin subió 693% en 12 meses, aquí están los retrocesos máximos si miras el precio de cierre al final del día en Binance. 13%, 10%, 14%, 11%, 17%, 11%, 25%, 26% fue el peor, 21%, 16% y 12%. Así que, de hecho, aguantar un retroceso máximo del 25% para conseguir un avance del 693% es un rendimiento bastante importante. La liquidez de Bitcoin se ha incrementado por factor de 3, bueno, por un factor de 10 frente a los días normales en los últimos 6 meses. Sabes que tuvimos 6,9 mil millones de operaciones en Binance hace dos días, o hace un día, así que estás hablando de 10 mil millones de dólares al día en el mercado spot. El oro alcanzó su punto máximo el 10 de agosto alrededor del momento en que MicroStrategy anunció que compramos 250 millones de dólares en Bitcoin y llegue a esto en un estado completamente objetivo y limpio. Dije que tengo que comprar oro o tengo que comprar Bitcoin, pero mi conclusión fue que si Bitcoin funciona, el oro probablemente no lo hará. Y si el oro funciona, el Bitcoin no lo hará. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si yo hubiese escogido el oro, hoy estaría bajando 4 mil millones de dólares en 8 meses frente al Bitcoin. Es una elección de 4 mil millones de dólares. Una es correcta, la otra es equivocada. Como todo el mundo dice, el oro tiene una larga historia de manipulación por parte de gobiernos, bancos y mineros. Jim Rickards, el nuevo caso para el oro, dice que el mercado de papel podría ser fácilmente 100 veces al tamaño de la cotización del mercado físico. Cito, no hay duda de que estamos viendo la supresión de los precios a través del mercado de papel. Amallar los futuros es un juego de niños. Respeto su comentario. La primera década de Bitcoin estuvo marcada por una volatilidad legendaria. No hay duda, pero el activo maduró. La red se ha extendido. Está ingresando en su segunda década. Es como LeBron James a los 19 años. El mejor jugador es siempre el más volátil. Si miras hacia adelante, lo que ves es un activo extraordinario en una red extraordinaria que resuelve el problema mejor de lo que el oro puede resolverlo. Por eso creo que es la elección correcta. Y hay consecuencias de hacerlo incorrecta. Michael, gracias por las increíbles declaraciones que se han hecho aquí. Frank, ahora tendrás un minuto de refutación. Muy bien. Bueno, tengo verdaderos problemas con la forma en que calculas lo que está sucediendo en un momento dado en el tiempo entre el Bitcoin y el oro. Te he oído decir esto antes. Ya sabes, el año pasado el oro demostró que no se revalorizó frente al Bitcoin. Escucha, si eligiera periodos de un año en Bitcoin en los últimos cuatro años, se vería mucho peor. Así que no puedes definir cuál es el valor del oro basado en seis meses o en un año de comercio. Tienes que mirar en un periodo de tiempo mucho más largo. Este es el punto número uno. Número dos, tengo verdaderos problemas con la forma en que se calcula el 190% de crecimiento anual compuesto de Bitcoin. Voy a entrar en eso más tarde, pero de nuevo, creo que si introduces datos erróneos, obtendrás resultados erróneos calculando tus rendimientos. Tal vez el oro no se utiliza como dinero hoy en día, pero sin duda se utiliza como almacén de valor y nunca ha fallado en eso. Y de nuevo, voy a entrar en eso en un momento, en su afirmación de que, escuche, usted hizo todos esos miles de millones en Bitcoin contra el oro en un periodo de un año. Tienes que entender la dinámica que impulsó el precio de Bitcoin y por qué el oro no subió. Y creo que de nuevo voy a entrar en eso en un momento, pero eso en sí mismo no te dice o demuestra que Bitcoin es un almacén de valor. Gracias, Frank, y tendrás tiempo de esplayarte aquí, porque ahora es tu turno para tu pregunta. En agosto de 2020 lo hemos dicho, el oro alcanzó nuevos máximos de 2.075 dólares por onza. El oro subió un 36% en el año. La oferta monetaria de M2 continuó su imparable subida y el dólar siguió cayendo con las medidas de estímulo, los billones de dólares de deuda y la FED aplicando más flexibilización. En cambio, el oro no continuó en la senda de los máximos. Aquí estamos y ha corregido un 12% a lo largo del año hasta la fecha. La razón más común que escucho es que el Bitcoin ahora lo ha reemplazado como un activo alternativo. Los economistas han llegado a decir que el oro, sin la competencia del Bitcoin, aumentaría su valor en un 13% a cada año durante la próxima década. Así que la pregunta es la siguiente, ¿el reinado de 3.000 años del oro como moneda por excelencia terminó oficialmente en agosto de 2020, Frank? Bueno, la respuesta corta es no, absolutamente no. Y escuchen, tienen que entender lo que es el oro. Es decir, y de nuevo, hay muchos conceptos erróneos sobre la utilidad del oro para los inversores. Primero, tenemos que aclarar un gran malentendido. No es el precio del oro al que hay que mirar. Hay que mirar que cómo se mide es cómo se comporta frente a ciertas divisas en ciertos momentos de la historia. Déjenme darles un ejemplo, porque marca una gran diferencia en el razonamiento por el que necesitas tener oro. Así que tomemos el peso argentino, que a Michael le encanta usar como medio para demostrar lo que le sucede a las monedas cuando se meten en problemas, cuando son mal administradas. Como lo que el dólar está experimentando hoy, el peso argentino, el oro en términos de peso argentino, ha subido 28 veces en los últimos 10 años. Tomemos un ejemplo más reciente, la lira turca, que está experimentando su propia crisis monetaria en este momento. Ha subido cuatro veces en el mismo periodo. El oro, medido en términos de lira, ha subido cuatro veces en un periodo de cuatro años. Así es como se mide el verdadero valor del oro. También hay que entender lo que ocurre durante los periodos de alta inflación, que es cuando el oro se comporta realmente bien. La última vez que experimentamos eso aquí en América del Norte fue en la década de 1970 y cuando el oro pasó de 35 dólares a 850. Es decir, 25 veces su valor, porque tuvimos una alta inflación. Ahora, no hemos visto ese ciclo actual en la alta inflación del IPC todavía. Toda la inflación ha sido a los activos y es por eso que tenemos todas esas burbujas ácidas sucediendo. Por lo que uno podría llamar a Bitcoin como otra burbuja ácida. Realmente tienes que entender esa parte porque es cuando se va a hacer evidente. Ahora, solo un pequeño hecho gracioso. Tradicionalmente, y cuando hablamos de lo que sucedió con el oro del año pasado, cuando el oro tiene una gran caída, los bancos centrales y los joyeros se entran a comprar en la profundidad de la caída. Compran a lo grande. Y vimos esto recientemente con ambos. Los compradores de joyas de la India comprando cantidades récord este último mes y con los bancos centrales declarando que en la profundidad de la caída continúan comprando a un ritmo furioso. Ahora, contrasta eso con Bitcoin. Y cuando se habla de rendimiento con respecto a Bitcoin, no es un término apropiado. Bitcoin no ha existido el tiempo suficiente para ser capaz de determinar su utilidad como reserva de valor. Y yo no compro el argumento de que en un mero periodo de solo 10 años de historia va a ser suficiente para indicar cuál va a ser el rendimiento futuro. Es una estupidez. Nunca se ha atestado adecuadamente. Entonces, ¿el Bitcoin está impactando el precio del oro? Creo parcialmente que sí. Y creo que tengo un buen amigo mío que es economista que recientemente hizo un análisis de regresión para determinar qué factores afectaron al oro y por qué el oro bajó. Alrededor del 40% se atribuyó al aumento de los rendimientos de los bonos. El 36% al aumento del dólar, que fue temporal. Y el 24% se le atribuyó a Bitcoin. Así que Bitcoin está teniendo un impacto, y no puedo negarlo. Pero en realidad creo que se trata más de una perspectiva norteamericana que de una perspectiva global, en términos de esta fiebre por el Bitcoin. Vale la pena señalar que el dólar estadounidense sigue beneficiándose de su condición premium de divisa de reserva. Pero a medida que el mundo comienza a fragmentarse del sistema monetario global, comienzan a fragmentarse. Tienes países como China, Rusia e Irán. Todos buscan desvincularse del dólar estadounidense por toda una serie de razones. A medida que esa fragmentación tiene lugar y disminuye, a menos que el comercio se haga con dólares estadounidenses, el dólar está bajo presión. Y especialmente con este crecimiento monetario del que estamos hablando. Ahora la mayoría de los estadounidenses solo sabrán o verán eso cuando suceda con el dólar estadounidense. Solo verán el valor del oro cuando se mida contra los dólares estadounidenses. Los estadounidenses tienen una forma muy divertida de ver todo en términos de dólares. En cuanto a la volatilidad, quiero decir que la gente tiene una memoria muy corta. Seguro que Bitcoin lo ha hecho muy bien en los últimos dos años. Pero si toman los picos a lo largo de los últimos diez años, han tenido una montaña rusa que revuelve el estómago. Y no hay razón para que eso no continúe. Y no puedo ver por qué alguien invertiría en Bitcoin si el objetivo era ser una reserva de valor. Ahora, en una nota personal, Michael, creo que estás luchando la pelea equivocada. El oro es la menor de tus preocupaciones. Necesitas mantener tu ojo en los bancos centrales y en los gobiernos, porque ellos van a ser lo que te tendrás que vigilar. Y sé que Jerome Powell ha estado descartando el Bitcoin como descarta el oro, ambos como vehículos de especulación. Y está haciendo lo mismo que hicieron todos sus predecesores, menospreciar el oro. Ahora es Bitcoin mientras están en el cargo. Alan Greenspan era un inversor de oro antes y después de. Pero durante su tiempo como presidente de la FED, estaba desprestigiando el oro. Y lo hace porque es una amenaza, especialmente si se vuelve demasiado popular. Por lo tanto, creo que los inversores deben preguntarse si buscan almacenar valor, cuál es mejor, el oro o el Bitcoin. Yo elijo el oro, a menos que tengas alguna forma de hacerme cambiar de opinión. Sigo eligiendo el oro. Gracias, Frank. Al respecto, Michael, un minuto de réplica, por favor. No puedes alcanzar el rendimiento del oro como individuo debido al riesgo de incautación. Los inversores del oro durante una década han estado viendo el IPC y esperando la inflación del IPC y no la han obtenido. La inflación llegó en los últimos 10 años y llegó a los activos, no a los bienes de consumo, debido a la tecnología y otras dinámicas. Todo el dinero está fluyendo hacia acciones, bonos y otros activos. No está fluyendo hacia el oro, por lo que el oro no resulta ser una cobertura contra la inflación monetaria. El oro es mejor que una divisa que colapsa, pero los locales no pueden conseguirlo fácilmente y no pueden usarlo con tanta facilidad como el Bitcoin. Bitcoin es la solución igualitaria con más utilidad. Puedes ponerle un teléfono Android de 50 dólares y puedes comprarlo a más o menos al 1% del precio marcado. Finalmente, entre los banqueros centrales hay un consenso creciente. Bitcoin es un activo digital, no una divisa digital. Eso ha sido articulado por el Banco Central de China, por el de Estados Unidos, por Jerome Powell en la Reserva Federal y por Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Y tiene el mérito de ser cierto. Es un activo digital, no lo compras para usarlo como medio de cambio. Lo compras para tenerlo durante largos periodos de tiempo. Gracias Michael, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la dinámica de la oferta. Frank, Michael ha dicho que a medida que el precio del oro sube, aumenta el incentivo para extraerlo y hacer prospecciones, lo que conduce a un aumento de la oferta. También ha dicho que en última instancia, hay que encontrar algo que no se puede imprimir más y que no tenga sus bases fundamentales ligadas a una moneda fiat. Y lo único que puedo encontrar ahora mismo es el bitcóin. Entonces, si bien el oro puede ser tildado de escaso, ¿cómo defiendes que en teoría no tiene un techo de oferta? Tienes cinco minutos, Frank. Muy bien. Al escuchar a Michael en el pasado, cuando hablaba de la oferta de oro, me queda claro que no tiene una comprensión real de la industria minera del oro. Antes de hablar de la oferta, permítame aclarar la demanda. Alrededor del 50% de la demanda de oro proviene de la joyería, sobre todo de la India. Tienen profundos lazos culturales. Entre el 20 y el 25% proviene de los bancos centrales, que han estado comprando con furia durante los últimos 10 años. El otro 20-25% proviene de la inversión. Estas cifras fluctúan un poco, pero se han mantenido bastante estable a lo largo de los años. Ese es el lado de la demanda. En el lado de la oferta, creo que Michael ha hecho algunas suposiciones muy erróneas sobre el oro y la producción de oro. He pasado toda mi vida adulta financiando el desarrollo y la exploración de oro en todo el mundo. Y puedo decirte que incluso cuando lo encuentras, no es fácil de extraer. El periodo medio entre el descubrimiento y la producción es de 10 a 20 años y a veces más. Las calidades son cada vez más bajas y cada vez es más caro y lento encontrar estos depósitos. En los últimos 30 años no se ha hecho ningún descubrimiento de categoría mundial. Todo el oro descubierto en los últimos 10 años es menos de la mitad de la cantidad de oro que se descubrió en un solo año, en 1990, cuando el oro costaba menos de 400 dólares la onza. La industria minera del oro se enfrenta a una crisis existencial en cuanto a sus reservas. Se están agotando y no pueden reemplazarlas. En los últimos 8 años, las reservas de las principales compañías mineras han caído un 40% en los últimos 8 años. Y como he dicho, las calidades son cada vez más bajas, lo que significa que hay que mover mucha más deuda, lo que eleva el coste exponencialmente. Hay un gran problema. Y la verdad sobre la oferta minera, esto realmente va a ayudar a Michael porque no creo que él entienda realmente cómo el precio afecta y no afecta al oro. En 1971, cuando el oro estaba a 35 dólares la onza y la producción mundial de oro por las empresas mineras era de 1.500 toneladas, avanza 50 años y el oro ha subido 50 veces, un 6.000%. Esa cifra solo ha duplicado a 3.000 toneladas al año, lo que supone un crecimiento medio del 1,5% anual, que es más o menos lo mismo que se ve en términos de crecimiento de la población. Ahora, comparándolo con Bitcoin, sí, la oferta de Bitcoin, Michael, es limitada, pero hay una oferta de 3 o 4% de inflación al año que obviamente está disminuyendo en un periodo de tiempo y aún veo muchos riesgos en Bitcoin antes de llegar a esa tasa de inflación del 0%. Así que veo que ambos, tanto el oro como el Bitcoin, tienen tasas de inflación y oferta y se puede argumentar que ambas ofertas están disminuyendo. Así que le pregunté a Michael, mientras el precio del oro sigue subiendo, ¿de dónde va a salir todo ese oro extra? He oído hablar de asteroides, he oído hablar de un nuevo proceso de alquimia y si crees seriamente en eso, hazlo, pero te sugiero que no vayas por ahí porque simplemente no tiene ningún sentido. El hecho es que tanto para Bitcoin como para el oro no es el nuevo suministro dominado lo que se debe preocuparse, es el stock existente y la pregunta que necesitas hacer es si se mantiene cuando el precio sube y tengo mucho que decir sobre eso. Así que tienes que dejar de decir que hay un suministro infinito de oro si el precio del oro sube, simplemente no es cierto. Gracias Frank Giustra por su comentario. Michael, tienes un minuto para rebatirlo. Yo quisiera decir que en este conflicto de intereses entre la gente que se gana la vida en el negocio de la minería del oro frente a la gente que se gana la vida o pone sus esperanzas en la tenencia del oro, en realidad son enemigos por naturaleza. Así que Frank, como minero de oro, creo que colorea su visión del oro. Newmont Mining y Barrick Gold son los dos mayores mineros de oro en el mundo que pude encontrar. Leí sus dos informes anuales para prepararme para esto. Newmont vendió 5,8 millones de onzas el año pasado y reportó 94,2 millones de onzas en reservas. Casi 18 a 1. 18 años de reservas. Y Barrick minó 4,76 millones de onzas y reportó 68 millones de onzas en reservas. Encontraron 10, 15, 20 años de reservas y no tienen interés en reportar más. Pero no aparecen estar en ningún punto cercano a agotarse. Gracias Michael. Y ahora vamos a tu pregunta sobre la oferta. Con un límite total de 21 millones de monedas emitidas, el ritmo de aumento de los bitcoins disponibles no se corresponde con el número de personas dispuestas a comprarlos. Por lo que el precio de un bitcoin sigue aumentando. Como su precio aumenta, la gente se siente reacia a gastarlos usándolos como moneda. Entonces, con la oferta de bitcoin limitada y por debajo de la demanda, la dinámica de la oferta impide que bitcoin funcione como moneda. Sí, mi opinión es que bitcoin es la arquitectura ideal para ser una moneda y el oro no lo es. Empecé mi carrera modelando materias primas y la historia de las materias primas es que a medida que el precio sube, la demanda disminuye, la oferta aumenta. El oro es una materia prima. Bitcoin es escasez. A medida que el precio sube, la oferta es constante. Históricamente, todos los negocios de materias primas necesitan un cartel para ser estables. John D. Rockefeller, de la granja al cartel. Del cartel al OPEP. El cartel de los diamantes de Beer. Es lo mismo. Si observas cualquier cosa en el mundo, tienes que tener algún tipo de restricción de comercio. Si no puedes conseguirlo legalmente a través de patentes o técnicamente a través de alguna solución excepcional, tienes que conseguirlo de otra manera para hacer que el precio suba. De lo contrario, el precio no sube. Si construimos un modelo dinámico del oro, funciona así. El precio sube. Los mineros aumentan la producción. La demanda de joyas disminuye. Los residuos y las joyas se reciclan a un ritmo mayor. Los banqueros y los financieros venden más derivados del oro en corto y son más agresivos al respecto. Los inversores financian más desarrollo minero y expansión minera. Los mineros entran en funcionamiento. La capacidad entra en funcionamiento. Los mineros venden más oro. Finalmente, el precio sube lo suficiente. El gobierno deja de comprar oro. Empiezan a vender oro o se ponen en corto contra el oro. El precio baja. Ese es el problema de tener 90.000 toneladas de oro como joyería y tantas toneladas de oro depositadas en los bancos centrales. Es una herramienta para la bajada del precio. Cuando el precio sube por un factor de 20, todo el mundo en la Tierra está tratando de hacer que el precio baje y tienen un montón de herramientas para hacerlo. Especialmente porque no hay un vínculo estrecho entre el oro papel y el oro físico. Si miras el modelo dinámico de Bitcoin, la demanda sube. El precio sube. Las acciones mineras suben. Los mineros dejan de vender. Los mineros de Bitcoin empiezan a comprar Bitcoin con capital y deuda que sigue subiendo. Los inversores compran empresas de Bitcoin. Compran Bitcoin con capital y deuda, como mi empresa, que pidió prestados 1.700 millones de dólares a un interés casi nulo para comprar Bitcoin. Los bancos no pueden ponerse corto con Bitcoin. Los gobiernos no tienen las reservas para vender y ponerse corto contra Bitcoin. El gobierno tiene menos motivos y menos capacidad para manipular el precio a la baja porque no lo poseen. No pueden venderlo en corto. Los bancos, los fondos de inversión, las compañías de seguro se integran y comercializan Bitcoin. Finalmente, las grandes tecnológicas, Apple, Google y Facebook integrarán y comercializarán Bitcoin. Y los inversores compran Bitcoin. Entonces, consiguen que más inversores compren Bitcoin. El precio de Bitcoin sube, los inversores, las empresas y los países compran Bitcoin. La minería del oro requiere 100.000 millones de dólares al año en combustibles fósiles, mano de obra, productos químicos y daños al medio ambiente y la interminable lucha por infrar la oferta de oro y hundir el precio. No proporciona ningún servicio de seguro, de transporte o de auditoría y eso costaría decenas de miles de millones más. He visto cientos de entrevistas de David Lean y me siento mal por él. Sigue esperando que el precio del oro suba y dice del 3 al 15% este año. Él dice en una pregunta retórica reflexionando qué pasaría si los mineros dejaran de extraer oro y él sabe la respuesta que es que si los mineros dejaran de minar oro el oro sería una buena inversión y todo inversor de oro lo sabe. La minería de Bitcoin requiere 2.000 millones al año en electricidad, 2.000 millones al año en hardware para proporcionar un servicio completo de transporte y auditoría de seguridad para toda la red en todo el mundo. Se escala cientos de millones de dólares en activos y transferencias anuales, soportará miles de millones de usuarios, miles de millones de nodos, 100 millones de transacciones al año y proporciona la capa base para decenas de miles de millones de transacciones instantáneas al día en la capa de aplicaciones. Es decir, la minería de Bitcoin es un buen uso de la energía, la minería de oro es un uso destructivo de la energía si eres un poseedor de oro frente a un poseedor de Bitcoin. Gracias Michael, Frank, tienes un minuto. Ok, de nuevo Michael, estás ignorando lo que acabo de decirte en mi último segmento sobre el hecho de que la historia ha demostrado que incluso cuando el precio del oro sube 50 veces en 50 años, solo hemos visto el doble de minas de oro. Sigues ignorando eso, pero es que es un hecho. Ciertamente hay como con cualquier mercancía incluyendo Bitcoin. Siempre va a haber oferta cuando el precio se mueve hacia arriba y ya sabes, este concepto de que el precio más alto solo impulsa la compra funciona hasta cierto punto. Suena más a un entorno de burbuja que a lo mejor se ha sugerido que debería ser como depósito de valor. sigo sin comprar eso de que obviamente la chatarra de joyería se venda a precios crecientes, pero como he dicho antes, la demanda de joyería ha sido constante año tras año tras año, representa el 50% de la demanda de oro. Y ahora, escucha, no puedes, ya sabes, si vas a atacar el oro por el medio ambiente y la energía, quiero decir que no puedes ni siquiera ir por ahí. Quiero decir que la cantidad de consumo de energía que Bitcoin utiliza hoy en día es equivalente a toda la población de Nigeria, a 90 millones de personas. Se estima que pronto será todo el consumo de energía de Japón y en cuanto al medio ambiente, quiero decir que la mayor parte de esa tasa de hash está saliendo de China, donde hay una gran cantidad de carbón, también tienen hidroeléctrica, pero una gran cantidad de carbón. Hay emisiones de CO2 que se están volviendo peligrosamente altas y van a ser miradas por los ecologistas. No creo que quieras ir a comparar el daño ambiental entre el oro y Bitcoin porque creo que vas a perder esa batalla. Gracias, Frank. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema de discusión que es la composición de los propietarios. Michael, hay una percepción común de que cuando se trata de la posesión de Bitcoin hay algunos riesgos primarios. Ya has mencionado algunos antes como que alguien podría tener acceso a tu clave privada y coger tus Bitcoin. Podrías perder tu clave privada. Ya sabes, y básicamente la criptomoneda se basa en la tecnología lo que deja esta inversión abierta a los ciberataques. Así que, si estás hablando con tu amigo, tu mejor amigo, ¿cómo presentarías el riesgo de la posesión de Bitcoin? Creo que cuando miramos la composición de los propietarios de Bitcoin frente a los del oro lo que obtenemos es una dicotomía. Los propietarios de oro tienden a ser un poco cínicos, más convencionales, menos técnicos, más tradicionales, se basan en métricas como el IPC y los tipos de interés soberanos convencionales. Tienden a estar diversificados, son operadores, a veces son especuladores. Los poseedores de Bitcoin generalmente son maximalistas y son creyentes de la tecnología como una fuerza de progreso para elevar toda la civilización. Y no es especulación, no es una operación, no están evitando el riesgo. Voy a dar algunas citas. Jim Rickards, en el nuevo caso del oro, cito, el oro siempre es una parte atractiva de la cartera de inversión para diversificar prudentemente. He recomendado constantemente una asignación modesta del 10% entre sus activos. Mi consejo a los inversores es simplemente tener oro pero no demasiado. Frank, dijiste que lo que mejor hago es crear y construir empresas mineras. El 10% de tu cartera debería estar en oro. El oro no va a seguir subiendo para siempre y hay que salir del oro tras la compra por pánico. Lo dijiste en Stansberry en diciembre del 2020 y luego el famoso Peter Schiff dijo, cito, yo no poseo mucho oro, poseo más acciones relacionadas con el oro en Salt Vegas 2019. Y muchas compañías de oro ni siquiera tienen oro, son compañías de exploración tratando de encontrarlo, sus especulaciones. Newmont Mining, 11.000 millones de dólares en ingresos, tiene 5.500 millones de efectivo, Evita de 5.700 millones el último año, paga un dividendo masivo, 1,45 dólares. En realidad, minan el oro a un precio de entre 750 y 1.000 dólares la onza. Han devuelto 2.700 millones a sus accionistas, han pagado 740 millones en impuestos. Lo están repartiendo entre el 40 y el 60% del flujo de caja libre por encima de los 1.000 dólares la onza. Tienen efectivamente cero deuda neta y sin embargo pidieron prestados 1.985 millones de dólares a 225 puntos básicos el año pasado. Podrían pedir prestados entre 5.000 y 10.000 millones más. ¿Qué significa esto? Significa que están extrayendo oro tan rápido como pueden para poder comprar un efectivo que ni siquiera creen que lo valga. Podrían comprar 10.000 millones de dólares de oro por el 2,5% de interés. No creen que el oro vaya a subir. Creen que el oro va a volver a 1.200 dólares. Barrick Gold la misma historia. Pagaron 1.300 millones de dólares en impuestos el año pasado a un tipo del 27%. Están sobreexplotando el oro. Están recuperando el capital lo más rápido posible. 750 millones de dólares este año. Dividendos masivos. Estos mineros de oro no creen en el oro. No tienen ningún oro en su balance. Podrían pedir prestados 20.000 millones de dólares al 3% de interés y comprar oro si creyeran en él. No creen en él. Hablando de odiar el oro podrían en realidad reducir sus ventas de oro y eliminar todos sus impuestos. Son 2.000 millones de dólares en impuestos que pagan estas dos empresas. Podrían llevarlo a cero. No solo sobreexplotaron el oro vendieron el oro bajaron el precio del oro también pagaron en un caso 12.000 millones de dólares de deuda Barrick lo hizo en los últimos 10 años. Ellos no pedirán dinero prestado y en realidad están pagando doblemente los impuestos del oro al pagar el dividendo. Primero pagan el impuesto sobre los ingresos y luego obligan a sus accionistas a pagar el impuesto por los dividendos. Y el mensaje es en realidad no creemos que el oro sea dinero. No sabemos lo que es el dinero. Dejaremos que nuestros accionistas lo averigüen después de que básicamente bajemos el precio del oro y paguemos un 50-60% de impuestos para devolver el dinero en dividendos. No tiene sentido. Los mineros de oro están maximizando la oferta de oro en detrimento de todos los demás en la industria del oro. Por otro lado he realizado algunas encuestas. El 75% de los bitcoines tienen la intención de reclutar a tres personas más para la causa de bitcoin este año. El 43% va a reclutar a 11 o a más. El 84% preferiría hipotecar su casa para comprar bitcoin. Los mineros de oro no, pero los bitcoines sí. El 51% de los bitcoines tienen más del 51% de su inversión en bitcoin. Y el equivalente es el 84% de las personas que responden a mi encuesta de oro tienen 10% o menos en oro y solo contestaron la mitad de ellos. Así que cuando miras el perfil de los inversores en bitcoin tienes a los maximalistas. La visión de que el bitcoin es dinero. Son optimistas. Van con todo. Creen que los números van a subir. Creen que la libertad va a subir. Creen que el patrón bitcoin es viral. Tienen ojos de láser. Es tecnología. Hay un plan maestro. Hacer del mundo un mundo mejor a través de la tecnología. Son más apasionados que cualquiera de los inversores del oro. Que cualquier otro grupo de inversores que haya visto. Los poseedores del oro en el otro lado de la ecuación son un poco más escépticos. Han sido quemados. Son un poco cínicos e incluso los partidarios del oro no están realmente dispuestos a comprometer más del 10% de su cartera. Y te dejo con la última pregunta que es si solo vas a invertir el 10% de tu cartera en oro ¿en qué vas a invertir el otro 90%? Michael Saylor gracias por eso y desafortunadamente Mark Bristow no estaba aquí porque me hubiera encantado escuchar su refutación pero Frank tienes un minuto aquí. bien, en términos de la asignación bien, en primer lugar en términos de la asignación de la cartera de nuevo y aquí es donde Michael está confundiendo lo que es un almacén de valor activo refugio y cuál es su propósito. Y así es como vamos a diferenciar entre lo que es el oro y lo que es Bitcoin y el hecho de y él ha hecho un argumento muy fuerte de por qué creo que usted debe poseer oro. Si poseer solo entre el 10 y el 20% de tu cartera en oro es tu cobertura es tu seguro tiene la correlación inversa con otras clases de activos y es la forma de almacenar tu riqueza. Lo que Michael está describiendo es especulación ya sabes los comprados que vienen simplemente porque el precio está subiendo ¿de acuerdo? Y la idea de que usted podría y la idea de que usted pondría todo su dinero en Bitcoin porque no hay otras clases de activos adecuados para invertir es simplemente ridícula. Esto es buscarse problemas eso es ya sabes así es como la gente queda aniquilada. En cuanto a las compañías mineras de oro si no están en el negocio de poseer oro y varias empresas lo intentaron en el pasado los accionistas porque es una empresa pública y quieren ver ganancias y luego depende de accionistas tomar su beneficio de las empresas mineras o sus dividendos e invertirlo en oro si así lo desean esa es una decisión individual la forma en que acabas de descubrir como los Bitcoiners están reclutando nuevos reclutas tres por no puedo recordar lo que dijiste tres por año o tres por mes esto me suena como un esquema piramidal es solo me da todas las razones por las que no quiero tener Bitcoin en cuanto a la libertad y que su libertad está subiendo esto es solo fantasía no vivimos en un mundo de donde la anarquía será permitida y así ellos pueden tener todas esas ambiciones idealistas simplemente no va a funcionar en un mundo real gracias Frank tendrás más tiempo para elaborar esto porque te hago la pregunta ahora ya has aludido a algo de esto pero ¿qué es lo que realmente tiene la composición de los poseedores de Bitcoin que te hace tan difícil aceptarlo en comparación con el oro cinco minutos sí es difícil para mí determinar si el mercado de Bitcoin es un mercado real o si es realmente representativo de un mercado real y tenemos las llamadas ballenas cuyo porcentaje de posesión creo que es un gran factor en la trayectoria del precio de Bitcoin lo último que escuché y corrígeme si me equivoco estos números podrían haber cambiado un poco pero lo último que escuché es que el 2% de los holders de Bitcoin poseen el 95% de todo el valor mil individuos mil individuos controlan el 40% del mercado permítanme repetir eso el 2% de los holders de Bitcoin poseen el 95% del valor esto me recuerda a la promoción de unas acciones de centavo donde tienes un grupo de personas que llegan temprano comprando grandes posiciones en un negocio muy cerrado y luego saliendo y promocionándolo a la luz del día con afirmación salvaje sobre lo que puede hacer y sobre creación de fortunas y creo que eso es algo muy muy peligroso los negocios cerrados son fáciles de manipular eso es un hecho argumentos que queremos que Bitcoin es la única clase de activo que no es manipulada todas las demás clases de activo lo son y por eso tenemos reguladores el Bitcoin no tiene reguladores por eso es potencialmente muy atractivo para los manipuladores y hay muchas maneras de manipular un acuerdo cerrado pintarlo de colores y subir el precio son métodos comunes pero nunca los sabemos y debería preocuparnos que el precio de Bitcoin haya sido manipulado este es el número este es el punto número uno ¿de acuerdo? en cuanto a los compradores recientes creo que es importante echar un vistazo más de cerca tenemos que diferenciar entre Wall Street los fondos de cobertura y los compradores institucionales tradicionales a largo plazo ¿vale? y permítanme comenzar con Wall Street ya que la gente de Bitcoin está promoviendo como un paso importante en la validación de Bitcoin no tengo mucho confort en los saltos de Wall Street en cualquier cosa van a saltar hacia cualquier cosa que vaya a hacerles ganar dinero y cualquiera que sea el sabor del mes ya sean valores respaldados por hipotecas acciones tecnológicas garantías mercados emergentes y cuando las cosas explotan como a veces lo hacen simplemente pasan a lo siguiente si miras a Jamie Dimon de JP Morgan odia al Bitcoin no lo soporta pero ciertamente permite a esta firma encontrar ángulos de negocio para hacer dinero con él porque el negocio es el negocio los fondos de cobertura y aquí es de donde la gente se confunde realmente y escucho nombres como a Gunn Latch a Drucken Mayer a Foul Tudor Jones como si todos fueran compradores de Bitcoin y por lo tanto dieran credibilidad a Bitcoin tienes que entender para lo que está diseñado un fondo de cobertura que es muy diferente a las instituciones tradicionales están diseñados para buscar el momentum tomar mayores riesgos para obtener mayores retornos si el precio comienza a tener un rendimiento inferior se mueven a otras cosas en ese momento Bitcoin les está dando impulso a radicales por lo que están todos sobre él pero si comienza a tener un rendimiento inferior están en el negocio de salir de eso y encontrar algo más ciertamente no están comparando en el comprar y mantener para siempre de Michael esto no es la forma en la coopera en cuanto a las instituciones creo que tú sabes otro buen ejemplo de eso y es que ya sabes es muy similar como digamos Warren Buffett que era un enemigo del oro durante mucho tiempo compró una gran posición en Barry Cold todos los chicos del oro se entusiasmaron con él y él es un creyente es un creyente claro lo compró y luego se dio la vuelta y lo vendió cuando había obtenido beneficios y yo vería el Bitcoin con respecto a los fondos de cobertura como en el mismo escenario instituciones tradicionales mi buen amigo Larry Fink acaba de salir y él gestiona BlackRock el mayor gestor de dinero del mundo 9 billones de dólares bajo su gestión y salió la semana pasada y dijo que no ve ninguna compra institucional real de Bitcoin todavía lo que me preocupa son los millones de cobradores tipo Robin Hood que están invirtiendo y buscando hacerse rico rápidamente porque cuando se apalancan en Bitcoin si algo va mal son los que normalmente se quedan sosteniendo la bolsa porque no son sofisticados no saben cómo evaluar el riesgo por lo tanto creo que realmente hay que entender quiénes son los compradores para determinar qué valoración se asigna a Bitcoin gracias Frank un minuto para ti Michael ya sabes la gente piensa que Bitcoin es especulación si no entienden cómo funciona la tecnología pero una vez que entiendes que su tecnología es superior no es especulación en cuanto a lo de estafa piramidal ya sabes objetar sobre algo porque todo el mundo piensa que es una buena idea no parece apropiado la tecnología se propaga viralmente porque es una idea mejor Uber Whatsapp iPhone YouTube Netflix todos se propagan viralmente la gente se lo cuenta a sus amigos porque es una buena idea en cuanto al 2% de los holders no creo que sea cierto eso probablemente se basa en mirar las carteras en el blockchain la mayoría de las cuentas se concentran en carteras de custodia controladas por los exchanges así por ejemplo Binance tiene 56 millones de cuentas probablemente solo tiene un puñado de carteras que reflejan esos 56 millones de cuentas así que no no creo que haya ninguna verdad en la idea de que el valor se concentra con el 2% de los holders creo que eso es solo una concepción errónea hablando de los millones de personas que están comprando Bitcoin creo que ignora la observación de que todo lo demás que podrían comprar es más arriesgado así que si les disuades de comprar Bitcoin les estás animando a hacer algo que es más arriesgado no hay una respuesta simple aquí es un juego de suma cero o compras lo que es menos arriesgado o compras lo que es más arriesgado tienes que hacer algo gracias Michael vamos a pasar a nuestro tema final antes de nuestras declaraciones de cierre ahora son las fuerzas del mercado Frank Michael dijo que si Dios diseñara el oro sin imperfecciones habría diseñado el Bitcoin que es un dinero termodinámicamente perfecto incluso dijo en una entrevista conmigo habrá mucho rechazo y será natural pero no se va a cambiar lo inevitable el mundo necesita una red monetaria digital ese es un problema de 2, 3, 4 billones de dólares y no vas a poder detenerlo entonces ¿cómo responder a esta fuerza del mercado que parece inevitable Frank? creo que podría tener razón que si Dios lo hubiera diseñado podría haber sido Bitcoin pero creo que no parece que lo haya hecho al igual que Dios no diseñó un mundo de paz eterna sin competencia contra los estados nación sin ansias de poder sin codicia y todos sentados alrededor de la hoguera cogiditos de la mano cantando el kumbaya ese no es el mundo en el que vivimos vivimos en un mundo muy real de competencia y esto es creo que aquí es donde el oro juega un rol muy importante en el equilibrio ya sabes equilibrando esa competencia creo que de nuevo en la evaluación de las fuerzas del mercado hay dos áreas que Michael sigue utilizando para hacer su argumento la primera es como calcula sus tasas de crecimiento anual compuesto y la segunda es lo que creo que es una falta de comprensión de las correlaciones entre las clases de activos y como eso se refleja en Bitcoin como un almacenamiento de valor en primer lugar vamos a abordar el crecimiento compuesto anual lo que he oído de él una y otra vez es que en todas las entrevistas que afirman que Bitcoin tiene un 126% de crecimiento anual compuesto y luego la marca en que va a ser alcanzable cada año en adelante hasta que Bitcoin llegue a un millón o incluso lo he escuchado 5 millones usar esas afirmaciones como que se va a duplicar cada 6 meses es una grosera simplificación y peligrosa si te basas en ella para tomar tus decisiones de inversión el cálculo del crecimiento anual compuesto es muy sensible a los puntos de entrada y salida en el periodo que estás midiendo diferentes puntos diferentes resultados y para llegar a su número de 196% comienza en un dólar por Bitcoin un dólar en 2011 lo lleva a todo el camino a 60.000 dólares y que incluye el hecho de que la mayor parte de ese rendimiento se imputó por adelantado en eso los primeros años desde un dólar en adelante y tengo varios problemas con ese enfoque cuando Bitcoin era un dólar no era una inversión real era una novedad era líquido era ilíquido y estuvo fuertemente sostenido no estoy seguro de dónde empezaría la medición pero ciertamente no es un dólar y creo que está en los varios miles de dólares tal vez puedes mirar cuando Bitcoin se estrelló en 2017 se asentó alrededor de los 7.000 dólares y ahí es cuando creo que el mercado real comenzó y ciertamente creo que los verdaderos inversores solo han llegado en el último par de años pero yo creo que sí realmente permítanme dar un paso permítanme dar un par de ejemplos porque lo que hace de nuevo es lo que he visto mucho en propuestas de administradores de patrimonio si yo tratara de convencerte de comprar oro te diría bueno escucha si compraste oro en 1971 a 35 dólares la onza y lo mantuviste 50 años habría subido un 50 50 veces eso es un 6.000% lo cual es alrededor de un 8% al año de crecimiento anual compuesto lo que es ligeramente mejor que el Standard & Poor's en ese mismo periodo es bastante bueno ¿verdad? si quisiera subrayar al extremo te diría oye si compraste el oro en 1971 y lo mantuviste durante 9 años que es más o menos el tiempo que medimos en Bitcoin habría tenido un crecimiento anual compuesto del 42% y creo que eso es donde ya sabes que siempre tienes que ser consciente de los puntos de entrada y de salida ahora de nuevo como he dicho antes él sigue señalando el rendimiento de oro del año pasado y eso es una certeza que no es ya sabes no va a sobrevivir como un almacén de valor pero y como dije puedes elegir cualquiera de los últimos años para Bitcoin y puedo pintar un cuadro mucho peor así que es la primera parte de todo esto otra parte es como él caracteriza el almacenamiento de valor o activo refugio seguro que con respecto a lo que se relaciona con lo que es Bitcoin y lo que no se correlaciona con él y creo que es realmente importante entenderlo para saber de nuevo donde Bitcoin encaja en una cartera de inversión el oro ha tenido una correlación negativa bastante consistente con las acciones y el dólar eso es un hecho y eso es lo que le ha dado a su valor refugio y es un importante diversificador de la cartera en el caso de fuertes caídas de la renta variable a modo de ejemplo y aquí es donde voy a demostrar cómo funciona la correlación en marzo de 2020 cuando los mercados se derrumbaron el COVID golpeó los mercados se derrumbaron el oro bajó un 8% inicialmente en ese mes y luego se recuperó para llegar a un punto de equilibrio lo hizo mucho mejor en los mercados emergentes porque hubo una huida hacia la liquidez que por lo general tiene un levantamiento temporal del dólar estadounidense si observo el Bitcoin en ese mismo mes bajó un 40% desde el pico hasta el fondo terminando el mes con una caída del 25% Bitcoin solo se despegó realmente en octubre de 2020 cuando parecía que la economía estaba a punto de recuperarse por lo que es arriesgado el oro por otro lado se comportó muy bien en la primavera y en verano de 2020 cuando los mercados se habían derrumbado el QE había comenzado y estaba fuera de riesgo y ese creo que es la gran diferencia a la que hay que prestar atención si usted como yo cree que las acciones están en una burbuja entonces creo que hay una gran cantidad de manipulación hacia abajo de Bitcoin en ese momento porque realmente se comporta como una acción en crecimiento creo que tenemos que esperar y ver si hay una corrección una corrección importante del mercado y cuando el oro establece esa correlación inversa con Bitcoin eso para mí será la prueba de que es un almacenamiento de valor nunca hemos visto que Bitcoin se ponga a prueba en una crisis financiera así que eso de nuevo crisis del dólar crisis del crédito financiero cualquier crisis y ahí es donde verás la verdadera prueba de Bitcoin como una reserva de valor la otra prueba es la inflación el oro se comporta muy bien en periodos de alta inflación y sé que Michael está sugiriendo que no vamos a ver una alta inflación en el IPC y creo que esto está totalmente equivocado solo tienes que ver los precios de las materias primas subiendo el precio de los alimentos subiendo la inflación golpeará el IPC no hay duda de eso pero si usted mira la década de 1970 por ejemplo que es la última vez que experimentamos una alta inflación el oro subió 25 veces en un periodo de 9 años gracias Frank voy a tener que darle a Michael su minuto de respuesta aquí sí Frank dice que estoy afirmando que Bitcoin subirá un 195% al año eso no es cierto nunca he dado ninguna estimación precisa de las tasas de crecimiento futuras no lo sé no tengo una bola de cristal simplemente creo que se comportará mejor que las alternativas basándome en las leyes de la física y la dinámica de la tecnología con respecto a los plazos no necesitas un plazo de 10 años creo que el análisis del plazo entre un año y 5 años para Bitcoin también es definitivo y es Bitcoin un almacén de valor quiero decir la gente sigue diciendo que no lo es parece bastante obvio que algo que sigue subiendo de precio y de valor es un mejor depósito de valor que algo estable que no sube gracias Michael ahora voy a llegar a tus comentarios con respecto a las fuerzas del mercado mi pregunta para ti es la siguiente la configuración macroeconómica para el dinero duro se está preparando para ser excelente hemos abandonado casi cualquier rectitud monetaria o financiera y la FED ha gobernado a favor de la inflación y de presionar el botón de impresión de la máquina de dinero así que la pregunta es la siguiente con la política de dinero fácil podrías argumentar por qué prefieres estar en Bitcoin que en oro claro yo miro las fuerzas del mercado y al mirar hacia adelante Bitcoin está creando un mercado global en la energía en el dinero y en las finanzas que operan a través de todas las fronteras y jurisdicciones 24 horas al día y 365 días al año y están abiertos a la participación de todos si nosotros miramos el mercado global de la energía si tomas la última generación de mineros de Bitcoin del modelo S19 puedes generar un exahash con 30 megavatios de energía a los precios actuales eso significa que la energía vale entre 40 y 50 céntimos el kilovatio hora vendido a la red de energía de Bitcoin si lo comparas con los 13 céntimos por kilovatio hora para el uso residencial típico o los 11 céntimos por kilovatio hora para el uso comercial típico puedes utilizar esa energía para reducir el coste de la electricidad en todo el mundo se puede rescatar la energía estancada en todo el mundo se puede comercializar la energía renovable en todo el mundo y puedes crear ingresos seguros y limpios en el mundo en desarrollo donde quiera que encuentres una fuente de energía vendiendo la energía a 45 centavos por hora el kilovatio hora y que es más de lo que obtendrías en Manhattan es algo extraordinario que nunca ha sucedido antes en la historia miles de millones están fluyendo en este sector minero y creo que los miles de millones están fluyendo en el sector van a crear un increíble renacimiento global y la disrupción en el negocio de la energía para el bien del mundo el mercado monetario mundial bitcoin es el crédito del mercado monetario mundial en realidad se puede negociar en las bolsas de Singapur o Hong Kong y durante un tiempo el contango se lleva el 40% eso significa que el 40% es la tasa libre de riesgo a un día en el dinero bitcoin en comparación con una tasa libre de riesgo a un día como de 20 puntos básicos en los mercados más regulados el mercado de derivados el desarrollo de la curva de rendimiento todo va a explotar en los exchanges abiertos de ya sabes los innovadores en FTX y Binance y cualquier otro exchange en el mundo todos pueden conectarse a la red abierta de bitcoin hay reglas pero no hay gobernantes a pesar de que usted podría no ser capaz de capturar este contango del 40% en Alabama como un holder podría simplemente comprar el bitcoin y esperar y entonces cientos de miles de millones de dólares de capital encontrará un exchange dirigido por un empresario apropiado que ofrezca el tipo correcto de derivados con el fin de construir esa curva de rendimiento e impulsar la apreciación de los activos es un beneficio para todos los que participan en la red si posees mil millones de dólares en bienes raíces en California nada de lo que ocurra en Singapur hará que tu activo se aprecie y si posees activos que están altamente regulados en ciertas bolsas de valores en ciertos países así que ninguna innovación en otros países hará subir el valor de tu activo la liquidez al contado de este mercado monetario global ha pasado de mil millones al día a diez mil millones al día en el transcurso de los últimos seis meses el interés está explotando y es verdaderamente disruptivo el tercer gran mercado es el de las finanzas globales y se trata de pagos respaldados por Bitcoin créditos seguros y fondos las grandes tecnológicas están entrando en este espacio Paypal Bemo Square Robinhood compañías financieras Fidelity Morgan Stanley todos los grandes bancos los que eran escépticos hace uno o dos años ya no son tanto lo significativo es que cualquier compañía de seguros financieros o de fondos de inversión puede multiplicar por diez el valor de su propuesta tradicional inyectando Bitcoin en ella y entonces cualquier gran empresa tecnológica puede convertirse en un banco ¿qué tan explosivo es esto? bueno creo que veremos 150 nuevos holders este año creo que verás 500 mil millones de dólares en activos fluyendo a la red de este año solo Paypal Square y Coinbase tienen una capitalización de mercado de 500 mil millones de dólares y si miran su capitalización de mercado en los últimos 12 meses todos están explotando Morgan Stanley Goldman Sachs JP Morgan Citigroup Fidelity Facebook Apple Amazon Google Microsoft son los principales impulsores contrasta eso con las fuerzas del mercado del oro la industria del oro sigue comercializando el mito de que el oro es dinero mientras se dedica a actividades para incrementar las ganancias en dólares estadounidenses y están minando de una manera costosa sucia y peligrosa usando 20 veces más energía que la red de minería de bitcoin y fabrican el marketing y vender el metal de amarillo es caro el próximo trillón de dólares que se gaste en la minería de oro va a hacer que el oro sea menos valioso mientras que en el año 2035 el 99% del bitcoin ya estará emitido la minería de bitcoin se habrá acabado los mineros van a comprar bitcoin el stock to flow va infinito el stock to flow va a ser negativo y todo el dinero gastado en la minería de bitcoin es para asegurar la red y proporcionar a miles de millones de personas un mejor depósito de valor para mejorar la eficiencia energética para hacer del mundo un lugar más limpio mejor y más eficiente así que la fuerza del mercado creo que favorece claramente a bitcoin michael saylor gracias por los comentarios frank un minuto de réplica por favor en primer lugar tengo verdaderos problemas con que niegues tus continuas afirmaciones de que bitcoin ha desempeñado que tiene una tasa de crecimiento anual compuesta del 196% y utilizas eso para extrapolar su rendimiento futuro lo has dicho una y otra vez de hecho voy a tuitear tus palabras de nuevo después de que esto haya terminado porque eso no es en absoluto cierto yo creo que tu visión idealista del mundo está realmente muy fuera de lugar vivimos en un mundo donde el orden mundial está fragmentado y está empeorando cada vez más no vas a conseguir esa cooperación global para apoyar a bitcoin y con todas las asunciones energéticas que estás haciendo simplemente no va a suceder eso no es el mundo real en el que estamos viviendo y de nuevo voy a volver si miras como los gobiernos y los bancos centrales percibirán un precio alto de bitcoin va a ser una amenaza lo verán como una fuga de capital y se ocuparán de ello de la misma manera que se ha visto controles de capital en países como la Alemania de la preguerra la Gran Bretaña pretacher donde solo se podía exportar 2.500 libras donde solo se podía exportar 2.500 libras al año Grecia en 2015 Sudáfrica en 2003 cuando los gobiernos ven una amenaza a su moneda porque hay una huida hacia algo para salir de esa moneda irán tras ello y creo que sigue sinolando ese riesgo gracias Frank vamos a llegar a nuestras observaciones finales ahora no habrá refutaciones de nuevo en este lienzo en blanco para llevarse los puntos a casa aquí tenemos 6 minutos cada uno adelante Michael los inversores en oro comparten la misma visión macroeconómica que los inversores en bitcoin pero creo que tienden a carecer de una visión clave el dinero es tecnología y bitcoin es una tecnología monetaria superior con un poderoso efecto de red he visto cientos de entrevistas de defensores del oro y casi nunca abordaron el tema de la tecnología encontré una referencia de Mike Maloney hace 10 años pero en su mayoría no están pensando en tecnología la diversificación no tiene sentido cuando hay una respuesta correcta a un problema de ingeniería nunca diversificarías el metal de un ala de avión o la respuesta a un problema matemático o la forma del casco de un barco o el contenido de oxígeno en una botella de buceo cuando la cabina se despresuriza no colocas una máscara de oxígeno al 10% a tu familia el dinero es una competición en la que el ganador se lo lleva todo hay una respuesta elegir la respuesta equivocada tiene consecuencias directas si contrastamos el caballero del oro con el dragón de bitcoin el caballero de oro tiene una vida de 30 años está conspirando es estúpido pesado predecible y estancado frente al dragón de bitcoin el dragón es inmortal se le transporta se desmaterializa es hiper inteligente evoluciona rápidamente y se mueve a la velocidad de la luz ¿cuál de los dos va a ganar la lucha? los defensores del oro dicen que hay que invertir un 10% en oro físico para protegerse de la quiebra de los bancos ¿y qué pasa con el otro 90%? realmente no están proporcionando una solución están sugiriendo una cobertura bitcoin es la solución Mike Maloney dijo la mayor transferencia de riqueza en la historia es por lo tanto la mayor oportunidad en la historia de la humanidad bueno si realmente eliges al ganador en la transferencia de la riqueza si eliges al perdedor entonces estás fuera sería una pena saber que esto va a suceder y estar fuera el estándar de oro falla porque el oro no empodera lo suficiente a la gente para controlar su propia propiedad los gobiernos y los bancos pueden grabar o confiscar esos derechos la industria del oro puede inflar esa propiedad las monedas de oro eran demasiado inflexibles en el siglo XVI no representan una solución en el siglo XXI en 1914 al comienzo de la primera guerra mundial el patrón oro fue tirado por la borda en dos fines de semana las guerras por el oro la conferencia de Génova en 1922 y Bretton Woods en 1944 muestran que el mundo en el mejor de los casos creará un estándar de oro falso que lo corromperá si tenemos estándares de oro vamos a ser estafados de nuevo citando a Mike Maloney Bitcoin aborda este problema cambiando el poder hacia las manos de los individuos a través de la criptografía e implementando un protocolo de seguridad descentralizado a través de la prueba de trabajo y por lo tanto está protegiendo el dinero de los impuestos la inflación y la confiscación miles de millones de personas pueden tomar el control de su dinero a través de la tecnología móvil y comerciar entre sí a la velocidad de la luz mediante la moneda de solución Hayek dijo no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que se lo saquemos de las manos al gobierno es decir no podemos quitárselo violentamente de las manos al gobierno todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de forma que no se pueda detener Bitcoin es un virus monetario nadie ha defendido nunca nada con éxito solo ataca y ataca y ataca un poco más eso es patente el oro es protección Bitcoin es una ofensiva se está extendiendo al 200% anual van a ser 250 millones de personas para finales de este año la próxima parada son mil millones la próxima parada es todo el mundo la red vale 25 billones al año para resolver el problema del dinero duro el protocolo ya está siendo incorporado Binance Coinbase Fidelity Paypal MicroStrategy Tesla nos enteramos de que vemos unión lo siguiente será Apple Google Facebook y Microsoft Bitcoin es un imperativo económico es un imperativo técnico y es un imperativo moral económicamente hay 250 billones de dólares de derivados de divisas que se están devaluando al menos un 10% al año eso es un problema de 25 billones al año todo inversor necesita almacenar valor para sobrevivir a la inundación de divisas técnicamente esta es la mejor aplicación móvil esta será la mayor aplicación móvil las carteras móviles que contienen divisas digitales y activos digitales van a permitir que 5.000 millones de personas comercien entre sí y protejan su fuerza vital Bitcoin es el protocolo que sincroniza a 100.000 aplicaciones financieras en el ciberespacio va a ser el creador de reyes y va a inclinar la balanza de poder a favor de la firma de la gran empresa tecnológica que más lo abrace es un imperativo moral es la mejor esperanza que tiene la raza humana para la vida la libertad y la propiedad y la propiedad de los 8.000 millones de personas que luchan bajo el peso de la excesiva regulación los políticos corruptos y las divisas que se derrumban y los entornos físicos peligrosos es un instrumento de empoderamiento económico que puede ser entregado a todo el mundo así que si crees en el dinero duro la vida la libertad la propiedad y la búsqueda de la felicidad es hora de abandonar el oro y pasarte al Bitcoin este siglo hemos transformado digitalmente los mensajes los libros las fotos los vídeos las reuniones los periódicos los pagos y las relaciones ahora es el momento de transformar el dinero Bitcoin es la esperanza para un mundo mejor Michael Saylor gracias por tus comentarios finales este es su tiempo ahora Frank sus últimos 6 minutos para hacer su defensa del oro sobre Bitcoin vale creo que ya he expuesto mi caso sobre lo que es Bitcoin y lo que no es Bitcoin con respecto al oro ¿de acuerdo? señalé los riesgos que Michael nunca parece querer reconocer así que ahora al menos la gente puede investigar eso un poco más cuidadosamente la idea de que las recompensas vienen sin riesgo en este mundo es no se puede pasar por alto estas cosas y si yo solo quiero que la gente entienda los riesgos de lo que se introducen así que no puede seguir vendiendo esto como un billete de lotería ganador garantizado como una cura para todos los males del mundo ya sabes alguna fantasía utópica que estás vendiendo aquí esto no es aceite de serpiente deberías dejar de venderlo de ese modo sé que los seguidores de Bitcoin muchos de ellos no todos son verdaderos idealistas y Michael les está prometiendo que ese mundo les será entregado simplemente no lo veo ese no es el mundo en el que vivimos vivimos en un mundo muy competitivo y feo y simplemente no veo que vaya a lograr esa especie de visión utópica global de que el Bitcoin va a responder a todos los problemas de este la idea de que Bitcoin pueda subir por un factor de 10 veces y consumir todo el valor del oro y luego consumir todo el valor de los bonos 340 billones de dólares yo simplemente no veo en qué mundo podría suceder eso en el mundo de Michael todos los que tienen Bitcoin esa es la única clase de activos que tienes y yo eso no es esa no es la forma en la que vas simplemente es que no va a suceder en el mundo real es pura fantasía y creo que tal vez la forma en la que lo estás promocionando ya sabes si se lo promociona como del 10 al 20% de crecimiento no se obtendría toda esa especulación masiva que está entrando en Bitcoin y que creo que es muy 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 peligrosa pero supongo que es más fácil predecir un por 20 un por 100 y cuantos más altas más escandalosas tienen que ser tus afirmaciones sobre lo que es Bitcoin para mí eso me recuerda mucho a una gran cantidad de informes de investigación que solías leer durante la burbuja de las punto com de 1997 a 1999 donde tenían que justificar el precio para justificar el precio de algunos de estos activos locos que tenían que hacer algunas suposiciones escandalosas y esto es lo que estoy viendo aquí en Bitcoin ahora no quiero entrar en lo personal pero encuentro tu estilo de promoción engañoso y lleno de exageración ¿vale? y la única cosa que me ha llamado la atención y la razón por la que el catalizador de por qué quería estar en este debate es cuando te oí decir una vez una y otra vez que la gente debe comprar Bitcoin mantenerlo para siempre y si necesitan dinero en efectivo pedirlo prestado avalado por su coche su casa sus negocios eso es una cosa tan imprudente y responsable para sugerir apuesta que el 90% de tus 700.000 seguidores en Twitter no son millonarios no digamos ya multimillonarios como tú y si estos chicos están apalancados y tenemos una corrección no sé del 80% o una corrección del 50% en Bitcoin que dure unos años vas a acabar con un montón de pequeños inversores y eso debería preocuparse de verdad tampoco me gusta el estilo en el que los medios de comunicación se están utilizando para intimidar a los críticos utilizando eslóganes y campañas los artilugios y eslóganes como los ojos láser y los avispones tibernéticos y diviértete siendo pobre todas esas cosas para mí huele como un culto es un comportamiento de culto no es serio creo que si tuvieras una confianza para mí huele como una secta es como un comportamiento sectario no es serio y creo que si tuvieras más confianza en el valor de Bitcoin no tendrías que usar ese tipo de lenguaje así que aquí está la línea de fondo de donde estoy con Bitcoin creo que vivimos en tiempos muy inciertos no creo que ninguno de nosotros haya experimentado un clima de inversión como el que estamos viviendo hoy en día no, ciertamente no en muchísimas generaciones y a diferencia de ti no tengo una bola de cristal no tengo ese beneficio así que lo que me gusta hacer es diversificar nunca pongas tus huevos en una sola cesta eso es el consejo de inversión más tonto que alguien podría dar así que mi sugerencia para los inversores es cartera diversificada dirigida hacia los activos duros porque creo que ese es el entorno y eso incluye bienes raíces oro, arte y Bitcoin si quieres ¿vale? así que compra Bitcoin golpeate a ti mismo probablemente va a subir más lo he dicho antes pero la mejor estrategia podría ser si vas a comprar Bitcoin protégete con oro porque ese es el propósito del oro protegerte así que sí cuando, cuando y si los mercados se desploman y se desplomarán de nuevo porque estamos en un entorno de burbuja estás haciendo tú Michael estás haciendo un flaco favor a tus seguidores diciéndoles que vendan su oro claro adelante diles que compren Bitcoin y si quieren creer que todo lo que les dices adelante pero vender su oro es lo peor que podrían estar haciendo porque lo necesitarán como diversificador de la cartera porque está inversamente correlacionado con lo que creo que es el Bitcoin y lo que es la renta variable así que solo te pido que te dejes de hipérboles es decir estás vendiendo esa fantasía utópica que probablemente va a perjudicar a mucha gente yo honestamente creo que comprar Bitcoin está bien pero tienes que tener oro como tu protección y dejo ya el tema por cerrado vaya definitivamente he sentido el calor en este debate muchas gracias a los dos por sus comentarios y si puedo añadir algo ya saben independientemente del lado en el que estén estoy segura de que todos podemos llegar al consenso de que este fue un debate increíble tal vez el mejor que se haya celebrado sobre el tema del oro frente al Bitcoin y me siento honrada de haberlo moderado y gracias por elegir Stansberry Research como plataforma y si puedo hablar en mi nombre y en el de la audiencia para la gente de casa solo quiero decir esto ambos son titanes en sus respectivos campos no tienen nada que demostrar ambos son multimillonarios y ambos están muy ocupados y no tenían que hacer este debate así que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de educarnos gracias fue muy divertido y creo que ambos conseguimos transmitir nuestros puntos de vista así que Michael gracias por aceptar hacer esto y Daniela eres bueno siempre como de costumbre el mejor anfitrión la mejor anfitriona del planeta gracias gracias Frank gracias Daniela gracias por acogernos se lo agradezco enormemente mi pregunta viene porque sé que Michael había tuiteado que estaba buscando convencer a Frank como dije al principio de comprar algo de Bitcoin transfiriendo parte de su oro por Bitcoin Frank te convenció de esto no 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 todavía no todavía no yo creo que tal vez podría haber un momento si Bitcoin corrige creo que ha tenido una increíble subida y que debe tener una corrección y podría ser una corrección bastante grande si yo podría comprar algo porque creo que subirá más si voy a especular para tener una posición en Bitcoin pero como reserva de valor absolutamente todavía no Frank encantado de conocerte si compras Bitcoin compraré una caja de tu aceite de oliva has hecho tu investigación sí estoy segura de que podemos reunirnos todos en una bonita coctelería o bar un día en el futuro y continuar esta discusión y podríamos ser todos amigos así que voy a continuar alegremente siguiendo a Frank gracias a ambos muchas gracias y gracias por ver el gran debate de oro versus Bitcoin aquí en Stansberry Research me siento honrada de haber moderado este increíble debate que pasará la historia estoy segura ¡Suscríbete! 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 Gracias.